¡Hola! Muchachos, es que este juego me han dicho que el capítulo 3 da más miedo que el primero y que el segundo Y que está más complicado Entonces me da miedo, me da miedo ¡Ay, se me ve la nariz! Entonces, este... Me da miedo no pasármelo No pasármelo acá en el directo y tener que hacer una segunda parte Pero eso no va a pasar Eso no va a pasar porque ustedes me van a ayudar, ¿sí o no? Ustedes me van a ayudar, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? Hola chica, hola Luis Ustedes me van a ayudar, porque es la primera vez que lo juego No lo he jugado, ¿ok? Ayer salió, aunque pensé que iba a salir hoy Pero salió ayer Bueno, me confundí de fecha, pero la cosa es que ya estoy acá lista para jugarlo A ver chicos, otra cosa Voy a estar bien consengrada, pero obviamente voy a mirar el che El che, che boludo No, voy a mirar el cha por momentos Para, por si necesito, por si tengo alguna duda sobre el juego Sobre cómo resolver este puzzle y así Pero otra cosa, las alertas van a estar desactivadas Las alertas de donaciones y de miembros van a estar desactivadas Pero al final del directo voy a agradecer, ¿va? Es que las desactivé porque, para no desgraerme y esté atenta al juego Y también voy a mandar saludos al principio, o sea, ahorita voy a estar mandando saludos De una vez voy a estar mandando saludos, ¿va? Ah, y estoy con Sacha Hola Hola, ahí está la mano de Sacha, muchachos Ahí está la mano de Sacha Bueno, vamos a mandar unos saludos Antes de empezar a jugar Poppy De hecho, miren, ya lo tengo acá Ya lo tengo acá, muchachos Ya estamos listos Pero voy a mandar unos saludos en el chat Antes de empezar a jugar el juego ¿Va? A ver, un saludito para Alexia Para Giselle Para Cris Para Lady Yo sé Lady yo sé Hola, hola Un saludito para Heda Para Poufino Para Yuli Para Classy Para Sony Juega Para Samuel Para Ariel Gracias por venir al directo Gracias a todos los que están comentando Y los que dieron like al directo Y los que están acá viéndome Porque quieren verme a sufrir, obviamente Me quieren ver a sufrir Ustedes saben cómo soy con los juegos de terror, muchachos Un saludito para Jessica Para Legremo en patines Para el gato fachero Ese es Remy Un saludito para Capibara Amistoso Esa soy yo No, mentira Un saludito para Sebas Para Alexa Yo soy Sebas Para Ectan Para Moon Para Simba Para Lucy Para Eduardo Para... Ah, ah Para Graciela Hola, Graciela ¿Cómo estás? Que me da mucha gracia Tu nombre Un mal chiste Un mal chiste El Tommy Hola, ¿cómo estás? Hola Yasuri Saludito para Erika Para Mayra Para Daná Para Mario Para Jocelyn Para Nilo Para... Para Yuki El chat está súper rápido El chat está súper veloz, muchachos No voy a poder saludar No voy a poder saludar a todo el mundo, obviamente Porque hay mucha gente conectada en el directo De hecho estoy viendo Y son 16, seis mil Ah, perdón Ok, hay mucha gente Hay mucha gente Muchas gracias Ahorita voy a empezar a jugar Solo estoy mandando saludos antes de iniciar el juego Porque no voy a estar No voy a poder discrederme tanto Que juego esto Porque tengo que estar atenta Este juego está difícil Hola, Sonia Hola, José Hola, José Góngora Yanire Fer Fer River Dicen, no me quieres Wow Crybaby Te amamos Gracias Yo también te amo Yo también los amo Paola Ja, ja, ja No sabes Ya, Mila Basta Ya me están haciendo bullying Mila Mila, mila Por favor A Pepito Un saludo a Pepito Bueno, muchachos Ya quieren verme jugar Ya quieren verme sufrir En este juego Del capítulo 3 Silencio Ay, espera mi nariz Ya quieren verme sufrir Ya quieren que inicie Gracias a toda la gente Que se está haciendo miembro Y está mandando super chat Si no suenan las alertas Es porque las Las desactivé Para consangrarme En el juego ¿Va? Pero al final del directo Voy a agradecer A todos Hasta voy a mandar saludos Ya, ok Voy a iniciar Por cierto El juego está doblado Al español Latino Yo creo que han invertido Demasiado en este juego Porque el popi 1 Y el popi 2 Estaban en alima No voy a decir nada Pero estaba en chino Creo A ver Y se me lajeaba Y se me lajeaba todo Estaba mal optimizado Bueno, ya Basta del hey, muchachos Vamos a jugar Vamos a jugar Espera un momento Esperen un momento Hola, hola Nicolás Ok Aquí se me olvidó Desactivar las alertas Perdón Pero luego Luego voy a agradecer Al final del directo No se sientan mal Por la gente que apoya Obviamente agradezco Siempre estoy agradecida Los amo Bien, muchachos Quiero hacerles una pregunta ¿Se escucha bien el juego? ¿O está muy alto? ¿Se escucha más alto que mi voz? No se escucha nada O está Es que yo estoy con audífonos Tú no puedes escuchar nada ¿Se escucha bien o mal? ¿Se escucha bien o mal, muchachos? No Ok, voy a ver el directo Por si acaso Quiero ver cómo se escucha Esperen Me saco los audífonos No van, muchachos Sí, se escucha bien Ok, voy a ver el directo Sí, se escucha bien el juego Se escucha bien Va, ya lo comprobé Ya lo comprobé Gracias por avisarme Ya Iniciemos No me quiero molir el calor Por cierto Sacha está acá Porque él me va a ayudar Con los puzles difíciles Porque a mí me cuesta A mí me cuesta Yo odio los puzles De Poppy Playtime Ya, ya, ya Ok Ah, hay otra cosa Bájenle el volumen al directo Si están con audífonos Si están en la sala Con su familia Porque la verdad Es que no van a querer Escuchar como grito Tan fuerte Así que Advertencia Les recomiendo eso Por si acaso Porque este juego Da miedo Tengan en cuenta Que igual vas a gritar Y así que por favor No quiero que se queden sordos No quiero que se queden sordos Del oído Ya es broma Voy a intentar no gritar No, mentira No prometo nada Ya, vamos a iniciar Ah, espera, espera Voy a leer acá Sueño profundo Como resultado El accidente del Gren Ahora te encuentras En las profundidades Con un nuevo objetivo En visto O sea, nos quedamos En la parte esa del Gren ¿Se acuerdan? En el capítulo 2 Cuando el Gren Se fue a la Ahí chocó Y hizo así Ya, por culpa de la Poppy De la muñeca Ahí me quedé Y no sé qué pasó más ¿Qué hora es? ¿Qué hora? Esto lo vi Esto es un Cryler Que subieron Ya lo vi Ya, bueno Voy a hacer como que Si no lo vi Estos son Creo que los nuevos personajes De popi Hola Me está saludando El perro Ese andranja Mi casita Pobrecito Tan asustados La voz La voz Está bueno el doblaje No puedo dormir Hey Estaremos bien Le voy a sentir Que la voz del tocino Póngale la voz del tocino Él no es para eso Creo John Voy a gritar Silencio No griten Solo yo puedo gritar Ustedes solo observen Ya ¿Quién es ese? Cagna ¿Pero por qué Se ponen así? Ayúdanos a dormir Lo necesitamos Cagna Dormir 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 Sí Se llama gato fiesta En español Es gato dormir Creo Ajá Tomar una fiesta Dormir Fiesta No, fiesta Ah, fiesta Tomar una fiesta Dormir Ok ¿Qué pasó acá? Estática ¿Los mató a todos O qué? Sí, sí Es mi primo ¿No es seguro El último juguete De Playtime Co Para sus hijos? Lo que acaban de ver Es lo nuevo de Playtime Playtime Las criaturas sonrientes ¿Qué pasó, Lolo? La polémica Lo funaron A todos Yo cuando me funaron Y como los otros juguetes De la línea Solo tiras de la cola Y Parece bastante Inocente Eso me hace correr A una muñeca Que también la sacaron Del mercado Porque estaba haciendo Cosas raras La cucarachox Sí, sí Ahí cerraron La fábrica No, no, no Lo retiraron Ya, olvídalo Era una teoría falsa Bueno, sí La empresa está cerrada Y está toda abandonada Eso es cierto Mi causa Es ser evidente Aquí Los mató a todos No Te odio, Kagna No, amo a Kagna Ay, ya empezó Ay, ya empezó Creo No, tengo miedo Gente Chao, Sacha Te dejo Chao No, mentira A ver Empezamos Se está cargando Ahí está Ok Es una cinemática Por cierto Se ve bien la imagen No balas Por si acaso Traté de aclararlo Creo que se ve bien Sí ¿Qué es eso? Es la cloaca No sé Me van a Y está el gato Gente No, pero ¿Por qué me lanza? ¿Acaso yo no quiero jugar conmigo? Ok Empezamos acá Ahí están mis manitos Bueno, muchachos Tengo miedo Yo también tengo miedo Pero ya Ok Se puede correr Ya, miren Aquí La verdad No sé qué hacer Ahorita mismo Las paredes se están cerrando Sí, sí, sí ¿No puedo saltar o qué? Tienes que escapar de ahí Sí, tengo que escapar Acá, acá, acá Acá, acá No, no me deja saltar Gente Ahí está No, no, no ¿Ahora qué? Es una trituradora Me querían matar, muchachos ¿Ahora qué, muchachos? ¿Qué hago? Tienen que jalar cosas Ah, verdad Decía jalar Con mis manos ¿Pero qué jalo? ¿Qué jalo? ¿Qué jalo? Arriba Arriba Me están diciendo arriba ¿Dónde? ¿Hay alguna? Espera, déjame mirar bien Ah, acá hay algo Ah Ya ven Nos ahorramos 10 minutos De confiar Wow Gracias, gracias Ya Ya me lo pasé, muchachos ¿Ahora qué? Ok, creo que hay que hacer parkour Pero no se preocupen Porque Yo vengo de Roblox O sea Esto me lo paso ahorita Hay un chicle acá pegado Ah, no, es parte de eso Bueno, muchachos Vamos a hacer parkour Y nos vamos para arriba Saltamos acá Saltamos acá Ah Bajo Ojalá Que estas cosas no me maten Por si acaso, ah Voy bien Voy bien Me confirman Salta Salto acá Sí, sí, sí Salto ahí Salto ahí ¡No! Pero si lo hice bien Me choqué con el techo ¿Pero qué había en el techo? Ay, no me digas Que tengo que hacerlo Todo de nuevo Ah, no Ah, ya Ok, vamos por acá Quítate, quítate, quítate Quítate, 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 quítate Quítate, quítate, quítate Ya ¿Dónde está? Aquí Creo que está acá Ya Subimos Listo No puedo correr bien Por si acaso Voy a quitarme de acá No quiero ser aplastada De nuevo Ahí me subo Qué miedo Oigan, ni siquiera Ha empezado bien el juego Creo Y ya están diciendo Qué miedo Cálmense Todavía está ahí Sí Espérense más adelante Porque siempre se pone Más difícil adelante Yo conozco bien Estos juegos Muchachos Ok Aquí me Pero Ok No me voy a desgrisar Eso fue nomás Para agregarle emoción al video Al directo, digo Tengo que saltar antes, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, sí Tengo que saltar antes Ya Tenés razón ¿En qué tengo razón? ¿En qué se pone más difícil? Ok Gente, ya creo que me aburrí ¿Y si termino directo? Hola, tú puedes Gracias, gracias Mira Salta hasta ahí Y mira arriba Ya, ahí Ya, ya, ya O sea Ahí mismo Cuando esté subiendo Yo salto Ya No, pero No, muchachos Esto es la culpa De esa cosa Yo soy buena en parkour ¿Por qué me hacen esto? ¿No hay alguna cosa Para agarrarme? No No, aquí tienes que desatar Ok, creo que lo rojo Te mata Y si te quedas ahí Te aplasta No, no sé Ya, aquí salto Uy, lo hice Es que yo sabía A la primera Bueno Ok Aquí no se hace nada Solo es como que Para pasar Congrol para agacharte Si se puede Hay que generar fe Chicos Si, muchachos Me lo voy a pasar En una hora Hay que Subimos ¿O qué? No Ahí está Tengo que ir allá ¿De aquí venimos? Creo No Uy, sangre Límpen acá Por favor ¿Qué es eso? ¿Eso estaba ahí? Se veía grande De lejos Me acerco Y es un peluche Nomás colgado Ok, primer susto Se acabó el directo Por acá Por acá ¿Por dónde era? ¿Por ahí O por acá? Acá no hay nada Dios mío Es salsa de tomate No importa Voy a devolver No era por acá No era por acá Es por la puerta, ¿no? Sí Sí, es por acá Presiona E Para interactuar Tengo miedo No hay nada Acá peligroso Ábrete Mijo Más parkour Qué bonito Y va rápido Ok Analiza lo que tienes que hacer Tienen como que Un tiempo para caer ¿De dónde ¿De dónde salto? De acá Acá ¿Qué es esto? No, yo no me arriesgo Voy a esperar Mira, mira Observa Ahí Baja Y va Ese tarde En bajar No De nuevo Ya Ya Menos mal Se guardó No, no, no Voy a esperar Voy a esperar Mira, mira Mira al frente ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es que es muy rápido Como que si te hubiese ni correr Ya Ahí está ¿Puedes correr? Sí, se puede correr Corres a partir de ahí No, pero En uno tengo que esperar Corre Ya lo hice Lo hice Ok Y ahí Y ahí a mi joya Si no se guardara No Ok Aquí Ay, vi algo raro ahí Pero es la ventilación ¿Tienes linterna? Sí, o sea Bueno, la verdad no sé Me lo robaron Ok, tengo que ¿Qué tengo que hacer? Tengo que saltar allá, ¿no? Ah, miren Ah ¿Pero cómo se hace o qué? Engánchate Salta sin desengancharte Llévame Wow Aquí me agacho Piung ¡Uy! No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Roxy? Eso no es nada Ya, esto me da miedo Esto me da vibras de faenas a Freddy acá ¿Por dónde es? Obviamente no es por acá Es por acá ¿Qué? Obviamente no es por ahí Es por acá Ya Aquí hay algo Aquí vi algo Ah, aquí Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien aquí? Hola Buenas Ya llegué ¿Me siento acá? No Bueno Aquí se hace puzles, ¿verdad? Coloca la batería en el enchufe Para suministrar energía Aquí pongo batería Aquí hay una, miren ¿Qué? ¿Esa no es? No ¿Es esa? Jala, jala la batería Que está ahí Ah, la jalo Oh Claro, pues Para eso me sirven las manos Se me van a bien Mis manos ya deben de estar Todas zondeadas Crea capítulos Y sigo con manos ¿Dónde? Me falta una Estaba a tu lado ¿Dónde? ¿Dónde pusiste la batería? A la de izquierdo había una ¿En serio? No vi nada A la de izquierdo Ahí está Ah, miren, miren Ven conmigo Ya ¿Se abre? Ahí tengo que poner mi manito Dios mío ¿Cómo es que la llamaba Poppy? Obvio Ok, esperen un momento Voy a acomodar algo Muchachos Esperen Ahí está Me estaba acomodando Porque estaba muy arriba Me estoy bañando Me gras Te veo Gracias Bueno, al menos se baña Ya sabemos que Ustedes sí se bañan Dice presión aquí Presión aquí Los elefantes Siempre recordamos Estos son los personajes No Se pisó el dedo chiquito Los elefantes Siempre recordamos Ah, solo dice dos frases Ya, quiero escuchar una más Ay, no Me llaman ¿De dónde? De acá Suena acá ¿Aló? Suena acá ¿Pero qué se hace? A ver Ya empezamos con los puzles Este es un puzle Tengo que ir rápido Y ponerlo acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Ya ve El primer puzle ya Me va bien, gente Me va bien ¿Por acá hay un teléfono? No, tienes que buscar una batería ¿Tengo que buscar una batería? La puerta ya no se cierra Espérate Me falta Espérate, Sacha Me falta una batería ¿Dónde está la batería? Escucha un celular Ah, aquí está ¿Hola? ¿Quién eres? Es Gregorio De Fanas a Freddy Parece su voz No quiero que mueras Así que te ayudaré Gracias Mira esto Fíjate en el tubo En la pared ¿Ya? Puedes usar esa batería Para abrir la puerta Gracias, gracias Qué persona tan amigable A ver La ponemos ahí ¿Será Gregorio? Tiene la voz igualita a Gregorio Se pasó este juego Se pasó este juego Porque en el ogro no había chamba Ah ¿Tú hiciste eso? No Supongo que ahí te encontró Katnath Aquí es donde nos quedamos A ver A ver, voy a acercarme Por favor Sáqueme de acá Llevo tres capítulos Es el hogar de Katnath Una de las criaturas sonrientes Antes había Ocho de ellos Creo Ahora solo está él ¿Qué pasó con los demás? ¿Se los comió él? Sus tierras de catería Lo que él quiera que sea Ahí Mejor muévete rápido Seguimos hablando Chicos Se llama Oli Se llama Oli Un placer conocerte amiguito Me vas a ayudar Creo que él me va a ayudar En todo el capítulo Lo presiento Así como El Gregorio No sé ¿Quién era la amiga de Gregorio? No me acuerdo Chicos Por favor No hagan spoiler en el chat Les agradecería mucho Los estoy leyendo Yo estoy mirando el chat Pero no quiero leer mucho El chat también Porque están haciendo spoiler algunos Ah, casi Casi se llamaba la amiga de Gregorio Igualita Pero ella Nos termina gradicionando Así que no hay que confiar en Oli Yo creo que Oli nos puede gradicionar Tengo mis dudas Bueno Acá Avancé Ahora A ver Aquí hay una puerta ¿Se puede abrir? No Bueno Supongo que tengo que caminar por otro lado Acá hay otra puerta Esta sí Abre Hola No Qué miedo Ok Aquí está todo Describido Dios mío Estaban ahí Como Están jugando Final Fantasy Creo Pasamos No Un puzzle Sujeta la manija Y gira el rayo Con la Q Y con la E Con la Q Y con la E Ya Bueno muchachos Vamos a ver Cómo nos va acá Ok Creo que entendí No No entendí Y la Q Para girar Creo Cómo es Cómo es Ah Tengo que girar acá Ah sí Pero tiene que ir a dónde Acá Oh ya 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 Pero la mano Espérate Espérate No pero me puedo mover Allá Ok Pensé Muchachos Pensé Vamos bien Ok Salimos de acá Y ahora ¿Dónde tenemos que ir? Ah Esa puerta No entiendo ¿Para qué Nos hicieron pasar por acá? Si igual íbamos a salir por acá ¿Qué? Hay una cucaracha Cucarachoxi Hola amiga ¿Cómo estás? ¿Quieren una muchachos? No mentira Luego me lavo las manos A ver ¿Ahora qué tengo que hacer? Voy a investigar Paso Ah se puede pasar Miren Aquí Hay un amiguito Presiona acá Tiene borrancia ¿Chido? Se ve súper chido Pobrecito Yo te llevo Sí, sí, sí Por aquí Fíjeme Yo saldré primero Ah no, no Lo metieron en una licuadora No, mentira Uy, esos gritos son horribles Me parecen en una licuadora Amigo Qué horrible A ver Aquí hay una palanca Y aquí hay un green O sea, que nos tenemos que ir Ah, hay dos palancas Ah, para abrir las puertas Bien, 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 bien Lo estoy pasando rápido Yo pensé que iba a demorar Uy, nos vamos Bien, bien, bien Gente Se guardó la partida Se guardó la partida Esquive de la pantalla ¿Verdad? Poppy Playtide Hice una colaboración Con Esquive y Toile ¿De verdad? ¿En serio o es broma? ¿En serio? Miren, miren, miren Hola, me está hablando alguien Elion Miren Esquive de la pantalla No, pero en realidad Es una persona tapada Nomás Le taparon con una cosa negra No es un televisor, creo A ver, voy a escuchar Lo que dice el tipo ¿Él es el creador? Me está hablando El creador de Roblox No, mentira Algo sencillo Oye, nos vamos a caer No hay nada acá, ¿verdad? ¿A dónde me llevan? Me están llevando un cerro Me quieren quitar mis manos No Una sonrisa es amor Una sonrisa es entendible Oh my god Yo cuando subo videos Le saco una sonrisa A esto me refiero Con sacarles una sonrisa Rexy, te amamos Yo también los amo Ya, ya, mijo Ya, silencio No, mentira Nos metemos al túnel No Nos van a dormir Ay, qué lajaso me dio Oh, este es el Grailer Lo que te enseñan en el Grailer Qué hermoso Ah, la guardería Qué bonito Qué bonito Qué bonito Pero el contexto da miedo Todo lo que pasó acá da miedo Recién vas ahí Es que recién acabo de iniciar el directo Y creo que me voy a quedar estancada acá No, mentira Hace 28 minutos acabo de iniciar Bueno, muchas gracias por el viajecito ¿Cuánto es? Ok, me está llamando alguien ¿Cómo contesto? Ahí está Oli 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 Sí Está muy horrible No, yo no quiero bajar ahí, gente Yo creo que Oli Me quiere llevar una grampa Me quiere sacar las manos Para que yo no escape de acá Tengo mis teorías Pero no sé si sea así, la verdad Ni idea quién será Oli ¿Son dinosaurios? Sí El registro Bueno, tengo que ir A la escalera que te lleva Allá abajo ¿Puedo pasar por acá? Ah, sí Mira, alguien ¿Qué agrapo? ¿Tengo que bajar por acá? Solo personal autorizado Dice No, gente Yo creo que no A ver, ¿qué dice acá? Hola Soy Keke ¿Quieres salir a jugar? Hola No Soy Keke ¿Quieres salir a jugar? Ay, escuché pasos, muchachos No, estoy loca Estoy loca No, nada No se puede No me deja Bueno, vamos a investigar A mí me dijo Buba, buba Ni idea quién será A ver Vamos a Ah, las escaleras de acá Pensé que eran las escaleras de abajo Veo el sol Al menos puedo ver el sol Hace tiempo que no se ve A ver Vamos, muchachos Tenemos que crear esta casa Para nada sospechosa Donde me va a sacar Cinco mil gritos Pero vamos a ir Porque así me dijo Loli ¡Está cerrada! Que falta la llave Que dijo que iba a dar A ver, ¿qué llave? ¿Dónde está Soli? ¿Dónde? ¿Qué llave? ¿Dónde dijo que estaba la llave? Tengo que buscar una llave Pero no sé dónde está ¿Dónde estará la llave? Hola Hola a todo el mundo Busco por ahí A ver Sí, voy a buscar Abajo de la estatua Dicen De la estatua ¿Cuál de todas? Hay un montón Ese que está en el suelo caída ¿Esta? A ver, no he mirado por acá No No, no está ¿Qué? Esa misma No, tiene que brillar Tiene que parecer diferente a todo Aquí está Ah, no Parece una papa No sé No sé, creo que sale de ahí A ver ¿Qué dice? La de los sonrientes La de los sonrientes ¿Por acá? Ve debajo de la estatua ¿Qué estatua, Oli? Oli El Oli está harto ya ¿Pero qué estatua? Ay, tu atua Oli está diciendo ¿Qué está buscando esta loca, güey? Ve un montón de estatuas Esa será Ahí En el conejo, dicen A ver, vamos a buscar un conejo ¿No puede saltar hasta allá arriba? No No, aquí no hay nada ¿Dónde? Arriba, arriba Pero no puede llegar ahí ¿Ese? ¿Cómo llego ahí? ¿Hay una escalera por ahí? No, es que dice Debajo de la estatua ¿Será que tengo que activar algo? Dice que está Por donde está El cartel del perro verde La puerta iluminada, dice ¿Dónde? ¿Qué puerta? Allá vi Ah, aquí hay una puerta iluminada Creo No Gente, estoy ciega Porque no veo nada No, debe ser en las puertas de allá Por ahí ¿Dónde? ¿Acá? Sí, en una de esas puertas Creo En el centro del todo Andan las escaleras Que tienen una puerta iluminada ¿Ese es el centro? Este es el centro Ah ¿Dónde? ¿Acá en el centro? ¿Dónde? Voy a seguir buscando Muchachos ¿Dónde está la llave esa? Ya empezamos A ver, pero mueve con calma la cámara Es que no veo nada Hay una Dicen que es una puerta iluminada Sí, tienes que buscar Saluditos El medio Ahí En todo eso de ahí Rodealo Rodealo y busca una puerta iluminada Acá abajo Ahí, ahí Todo eso de ahí Rodea eso Y busca una puerta Ok Ya, ya, ya No hay nada acá, Sacha Solo vi O sea, solo vi una puerta Creo que en la que tocaste Era la iluminada ¿En serio? Sí Si no te pegaste A ver No, esta A ver, entra Espera, espera Ah, mira Aquí está Llavecita No hay nada acá, ¿verdad? No ¿Dónde está la llave? ¿Qué? Se cayó algo ¿Dónde? ¿Dónde? Escuché que se cayó Una llave ¿Dónde está la llave? Llave ¿Dónde está? Creo que acá Acá hay algo iluminado No Hay un cable ahí ¿Ese cable para qué? ¿Esto? Atrás, atrás Ese Presiona Tapa Para abrir el inventario Ah, ya ¿Qué será la llave? Entonces es ¿A dónde va? Bueno Vuelve para atrás Y encontrarás una puerta A la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo Ok Por el teleférico La cosa esa Donde estaba yo Aquí tengo la llave Sí, aquí tengo la llave Ya, vamos a subir Oye, no le vi forma A una llave A eso ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Ahora por dónde? ¿Dónde creen? Ya no me acuerdo Ayuda, ya me enredé ya Aquí está Ok, ¿dónde fue que creen? ¿Dónde está el teleférico? Ah, no puedo pronunciar eso Aquí, aquí está Ok Y este debe ser Al lado Debe estar al lado Porque estaba iluminada Esa puerta roja Y yo bien Confundida Debe ser esta Me imagino ¿Era esta, muchachos? ¿Tengo la llave? No, ya no la tengo Ok Es por acá Hola Guardando Se guardó la partida No No Ay, Dios mío ¿Qué me va a aparecer acá? A ver Un saludito para Titan Speakerman Hola Derek Hola Tommy Oficial Hola Waka No Ok, sigamos 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 Escucho gritos Muchachos Esta es la zona De producción De gas El corazón Del malvado Sistema De la guardería Todo el gas Que viene De la máquina Se hace justo Aquí en la fábrica Se llama El humo rojo Ahora mismo Todo va hacia la derecha Necesitamos hacer Que el humo Vaya para la izquierda Y así Vamos a poder Atraparlo Agrapar Agrapar ¿Qué? ¿Qué? Tendrá un par De seguros Que tendrás Que quitar Pero creo Que puedes Lograrlo Te llamo Cuando termines No Oli ¿Me vas a llamar En dos horas O qué? A ver Tengo que llevar Hay energía A la derecha Pero tengo que llevarlo A la izquierda Eso es lo que le Entendía Oli El gas Algo así Bueno Vamos a buscar Algo Vamos a buscar Piezas Porque aquí Falta algo Acá Acá habrá Alguna puerta ¿Qué hay acá? Dios mío Esto está Esto ya me parece Un laberinto Sí, aquí hay algo Ay, me asusté A ver Ahí está el can El gato ese ¿Qué? Mion Mio Dijo Ok Miren Aquí está esta cosa Lo llevamos allá Saludos Saludos Muchachos Bueno Vamos a ver Cuánto tardan En hacer esto Una Hola Una cinta Lore Lore Oye, ¿dónde está la cinta? Ya la tienes Ahí ya Ahí está, ahí está A ver ¿Qué dice la cinta? Me extrañaba esa canción Prototipo funcional O sea, lo que estamos usando Longitud del cable Extendida Apenas se ve Cambiarle de mano Es fácil ¿Verdad chicos? En el Grailer Vimos que íbamos a tener Más de una mano Porque había una mano Que disparaba El prototipo tiene Propulsores De aire Para evitar Grandes caídas Ya, ya, ya La mano morada Esta es la mano morada Pero cuidado Donde caes En las búas En sus mentiras No, todo el suelo Es seguro Gracias Usa el Gra El Grappack 2.0 Con cautela ¿Qué hora es? Hora de jugar Ya, sigamos Solo me decía eso Pensé que era Lore Pero O sea, solo te explica Eh, tengo linterna Creo que es por acá ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Tengo que buscar algo? Hola Creo que no hay nada acá O sí Hay algo acá chicos Porque no veo nada Solo vi una cinta Y encontré una linterna Mi mano azul Creo que es la mano azul esa Te pide un bloque azul Presiona 2 2 Ah Me dieron una mano Oh Acá debe haber algo Que me funcione Gracias, gracias El que dijo presiona 2 Pensé que era algo Pero igual le hice caso Ok, guardando Se guardó acá Esto es un laberinto Miren, aquí hay para saltar A ver, voy por acá Más cucarachas Mmm, eso te va a servir Para escapar Para ciertos obstáculos ¿A dónde me voy? ¿Me voy hacia adelante o qué? No, desde el tubo Desde el tubo ¿Qué tubo? Camina desde el tubo Ahí Salta desde el tubo Y camina Ahí ya ¿Qué pro? No, voy a caerme Salta Ahí ya ¿Pero esto qué es? ¿Para qué? ¡Oh, no, 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 no! Ah, mira, arriba Tienes que engancharte Mientras saltas ¿Dónde, dónde? No hay nada Para engancharse ¿Qué hago acá? O sea, voy corriendo Salto Porque creo que esto Me va a matar O algo para acá No, no puedo meterme ahí Casi Salta Salto No, corre Corre, cata Ya, ya Bravo, bravo ¿Y ahora? Ah, ya Ahí me agarro Espérate, cambio de mano ¿Cómo era para cambiar de la mano? Ah, la 1 Ok Pero si al final Puedes usar la mano izquierda ¿De qué servía? ¿Pero qué es esto? ¿Me puedes llevar? ¿Cómo hago? ¿Por la izquierda no puedes andar? ¿Por los tubos? No A ver, me voy a poner la 2 Porque igual estoy agarrando con esto ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Me agarro nomás o qué? Ah Muchachos Este es el salto de fe No tenían fe Al tubo Ok, tengo que agarrar un tubo acá, creo Bueno Ay, lo bueno es que me regreso acá Acá, ¿qué tengo que hacer? O sea, salto ¿Y a dónde voy? Al tubo Creo que al tubo, ¿no? A ver, lo voy a intentar Porque igual no esté Ya, ya Ya entendí No, no ¿Qué entendiste? No, era eso No Saltas el tubo Y luego con la mano izquierda Levantas la patata Ah No Tengo miedo de saltar Ok Un poquito más Creo que ahí Sufi Sufi, dice Salto de fe Ya No puedo agarrar acá ¿Pero qué es esto? La cucaracha más lista Y se cayó esto ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y si lo tiro acá, explota? A ver, pega la plataforma Porque, mira Justo hay un espacio Para que la peguen Ah, puedo saltar Puedo saltar Ya Bien, bien, bien Bien, bien Piénsate Más parkour Ok, tengo que hacer esto Esto como era Ya no me acuerdo Ahí, voy a usar la otra mano ¿Dónde está la electricidad? Tengo que hacer No puede ser Tengo que ir allá Espérate, voy a ir allá Voy a ir allá Creo que tengo que hacer algo acá Uy Uy, pensé que me iba a morir Ok, ok Es fácil, dicen ¿Cómo hago? ¿Me meto ahí? No De ahí vine, ¿no? No Tengo que hacer acá un puzzle No, no me acuerdo No me acuerdo cómo era Primero que nada ¿De dónde vas a jalar la corriente o la luz? Ah, ahí estaba Ahí ¿Lo apunto ahí? ¿Tiene que estar así? Pero tengo que tener la mano Sí o sí ahí Para que llegue la corriente No, dicen que no Ah, dicen que no A ver, voy a saltar Voy a saltar A ver ¿Qué hago? Ah, ya lo conecté No, no lo sigo agarrando ¿Qué hago acá, muchachos? A ver, voy a tirar la mano hacia allá No, ¿qué hice? ¿Qué hice? No sé, muchachos El negro al lado Esa puerta no se puede abrir Es que creo que tengo que apuntarlo de acá A ver, esperen un momento No ¿Dónde hay otra cosa para apuntar? ¿Puedes leer? ¿Puedes leer? Porque no sé No sé qué se hace acá Chico Gira el poste ¿Este poste? No, ve Mueve el otro ¿Mueve el ogro? Ok Voy al ogro Creo que no era acá Pero desde ahí puedes moverlo Verdad, lo puedo mover de acá ¿Hacia dónde? Fíjate el láser Fíjate dónde está llegando el láser Llega hasta acá Ya, ¿y para qué se va hasta allá? ¿Por algún... ¿Hay algo ahí al fondo? Si no hay nada, entonces lo giras a otro lado ¿Hay algo ahí? No, no hay nada acá Ahí no va, entonces Ahí A ver, ahora golpea con tu manito ahí Con otra mano golpea Sí, a ver ¿Qué hace? Nada Pero ¿hacia dónde se va? Tienes que ver hacia dónde se va la mano Espera, espera Ahí no va ¿Hay algo... No, 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 no No Escúchame un ratito, un ratito Deja que el láser Ajá Esté apuntando hacia el lado de ese poste Sí El láser Lo muevo hasta acá Que el láser esté apuntando hacia el poste Ah, ya, ajá Ya Ahora, golpea tu mano allá un ratito Sí No presione la tecla Ay, ¿por qué presione? Espérate, espérate De nuevo, de nuevo, de nuevo No sé si sea así No, yo tampoco sé Pero hay que explorar Ahí Ya, solo presiona, nada más Fíjate hacia dónde va tu mano Hacia dónde llega tu mano Quiero ver hacia dónde llega Es que no puedo ver Sí, tienes que mover No llega hasta ahí Ya Ahora Gira Déjalo Luz con luz Dice La gente dice Suéltalo, suéltalo Este de aquí, gíralo ¿Esto? Sí, gíralo, gíralo Uno más Ya, a ver Haz de nuevo lo de ahí al fondo Agárralo No, primero tienes que agarrar el otro No me deja agarrar los veces Suelta, suelta No, pero no lo muevas Es que no deja agarrar No deja agarrar los dos Tienes que soltar el de ahí Ya No Que el láser apunte hacia el poste de ahí ¿Qué hago? Ya, déjalo ahí Agarra el otro poste Suelta tus dos manos Suelta, suelta, suelta las dos manos Suelta, suelta Ya lo tengo soltado Ahora, ya Ya Chicos, ¿qué crees? A ver, préstame, préstame ¿Qué crees? No, pero no me voy a expresar No me voy a expresar ¿Cómo? ¿Cómo? Agarro Agárralo Agárralo y ves Pon Q Es una Q Q una vez más Ya, ahí no me voy a Tiene que ser luz con luz Dice Que choquen, creo No sé Gente, ¿es luz con luz? Oye, está facilísimo Pero no se puede explicar Ya, no entiendo Dice que está Tiene que chocar las luces ¿Entre ellas tiene que chocar? Sí Ahí está bien, dicen ¿Cuál de los dos está bien? Creo que este, no A ver Dicen que sí Ve al otro lado Pero mire ese cable de abajo A ver ¿Hacia dónde va? Tiene que abrirse acá No entiendo ese Ese puzzle Dice que está Fácil Y bueno, seguiré comiendo mi galleta No sé qué se hace acá Vamos Tú puedes No, lo moví por gusto No, creo que ese láser No tiene que apuntar Al poste de allá Me parece ¿Dónde tiene que apuntar? Apuntar, entonces Tampoco Salta al techo A ver, acá Y si agarra acá Ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Agarré los dos ¿Qué tengo que hacer? No sé Ponle la energía Dicen ¿Hay algo arriba? No, no No, no hay nada arriba Acá Yo creo que También tenemos que conectar acá algo O no sé No se puede abrir eso No se puede Luz con luz Dicen luz con luz A ver, espera Es que se quita una mano Es el poste Muévelo Que apunte hacia donde está El Ajá No, pero Tiene que soltar Porque si no Va a ser moverlo Al mismo tiempo Ya No, no No entiendo Dicen que está fácil Pero no entiendo Es que tengo que Igual Este Poner la mano acá A ver ¿Qué dice Mila? Espera Así no es El que da energía Es La cosa en la pared Ya La cosa en la pared Aquí O sea Ese ya tiene energía ¿O qué? No No Es que ninguno Tiene energía Una pregunta ¿Alguno de los dos postes Puede apuntar Hacia acá? ¿Hasta acá? Ajá ¿Alguno de los dos postes Apunta hasta ahí? No, no Gente, una pregunta ¿Esto sirve? ¿Esto sirve? ¿Esto tiene que ver con eso? ¿O solo está...? Es que no A ver Voy a saltar ¿Se puede? Sí, se podía Mira, ahí está el espacio Para que le des Al... Ya, ¿y esto para dónde va? ¿Para allá? Hacia uno de los postes Le dé el láser, creo No, ¿no? No Ah, ya entendí Ya, el láser solamente es un guía Ya entendí Mira, quédate ahí un ratito Ya Ya agarré el truco El láser es un guía Para cuando tú Le des con tu manazo Si le das un manazo Espérate Un ratito, ratito Yo le doy Si tú le das un manazo Ahí Lo mueve, lo muevo Espérate, lo voy a mover Agarra ahí y lo muevo Ya, dale un manazo El... La mano se va ahí ¿Por qué no? No, nada Tendría que es un tanme para poder ¿Quieres hacerlo? No Ese de allá, muevelo El de allá El otro láser Bien Perdón, el otro poste No, no, no Que apunte Ajá Ahí no llegas a darle la mano No Y ahora este Que apunte hacia el poste de al fondo Este Sí Que apunte hacia el poste Ay, agarré el ogro Es que me confundo Ahí está Ya, suéltalo No, regresalo Ahí está Suéltalo, suéltalo Ahora al primer poste Al más cercano Muevelo de tal manera De que el láser apunte No, no, regresalo Regresalo una vez más Dale, dale, dale Regresalo, regresalo Que apunte hacia el otro Ajá Ya Ahora solo tienes que darle un manazo Para que Sigue al camino ¿Lo suelto? Sí, suéltalo No, no, no Desde ahí puedes darle un manazo Ahí está Ya ¿Y ahora qué? ¿Se abrió? Sí, se abrió acá Me imagino que se abrió O no sé Porque se escuchó algo ¿O qué se abrió? Ah, Miriam Miriam Se abrió esto Ah ¿Qué? O no sé ¿Qué se abrió? Tienes que darle energía al otro Dice Dale ¿Qué energía logro a este? Tengo que hacer lo mismo A ver, cambie de mano Porque esa mano no la vas a usar Ya No, pero tengo que saltar Si voy allá No, no, no Jala la energía de este De que se abrió Y dale hacia el otro No se puede, ¿no? No, no se puede Entonces lo mismo Tienes que regresar al principio Subirte ¿No? Ya En la rejilla Y creo que tienes que hacer lo mismo ahora Pero apuntando hacia El otro Generador A ver Vamos a hacerlo A ver, ¿dónde era? ¿Cómo era para allá? Ahí está Lo mismo Tienes que apuntar hacia el otro lado ahora Creo que no sé qué siente Tengo que apuntar Ok, jala de acá Sí, a ver, jala No, no, no De allá Ajá Ahí está Ahora dale un manazo Ay, pero Perdón, gente Ahí está Ya suelto Suelta, suelta No presiones ni Q Ni E Ni X Ni el de F4 No, no Suelta tu mano Ya, dale la mano Ahí está No ¿Nada? No, creo que así no es Ya me dio verdura Si tú puedes Gracias muchachos Pero Yo sé que las estoy estresando Yo también estoy estresada Sé que no entiendo No sé Tengo que apuntar hasta allá Creo Porque se abrió eso Se abrió ¿O será que tienes que utilizar Los dos postes sí o sí? En ese caso Que este de acá Apunte hacia el primer Ya Hacia el poste cercano ¿Verdad? Como logro Pero no Pero no No O tiene que estar apuntando ahí Que apunte este poste ¿A ese? Sí Porque mira Ya tiene corriente Ah, sí, pues Ya, suéltalo Suéltalo Y ahora arregla Este poste que lo moviste A ver Listo, suelta Ahora metelo un manazo Allá al fondo Ahí Al fondo Allá ¿Dónde? Allá Sí Ya ¿Se encendió o nada? Sí, se encendió ¿Ahora qué? Creo que no Ah, se abrió acá Esa no era así No, ¿cuál puerta era? ¿Qué se abrió? La de allá creo que sí Se abrió esta Sí, sí, se abrió esta Ya, ya, ya Ahora se muere ¿Te imaginas que me moría? Guardando Dios mío ¿Qué crees, muchachos? Creo que ya le dimos Electricidad también Porque ahora llega acá Pero hay un No, falta un cubito ¿Eso ahí qué? Falta un cubo azul O sea, lo que tienes que meter La mano ahí A ver Creo que puedo meter la mano O puedo apretar este botón No, no Aquí te falta algo El botón del medio Dicen A ver No, porque dice Offline ¿Qué pasó? No Una bomba No ¿Qué, qué, qué? Ah, la energía Pero, observa ¿Qué es lo que aparece En la pantalla? Estado ¿Pero qué? ¿Qué se fue a la luz? ¿Qué pasó? Me está llamando Algo malo va a pasar Dime, Oli Ah, apagaron la energía Tengo que ir a Dulce Hogar Este Hogar, Dulce Hogar Y tengo que buscar una llave ahí O no sé No, abajo de la estatua Había una llave Tengo que devolverme ¿Por dónde vine? Creo que sí, ¿no? Me devuelvo Ánimo Gracias, chicos Gracias Sí, sí Creo que sí Tengo que devolverme Tengo que salir de acá Muy infantil la voz Es que es un niño, pues Por eso está infantil la voz O te refieres a mi voz Mi voz es así No la hago infantil Por si acaso O será la mía A ver Aquí, ¿qué hay? A la salida Oye Está todo oscuro Qué miedo Pasen una vela Pasen, no Ya tengo linterna Ya Me robé por ahí una linterna Tengo que buscar una llave En la estatua Supongo que en las puertas esas, ¿no? Los postes Sí, están por ahí Donde estaba la primera llave ¿Dónde estaba la primera llave? Sí Muchachos Esto se encendió ¿Es donde estaba la primera llave? Sí Ahí está la llave Ah Por ahí está la llave Es que ni la veía Ya la tengo ya Ok Home suite Home Busca una puerta Que haga referencia No A ver ¿Cómo es la llave? Es la casita de home Creo que es la casita Que está por acá en el medio Que Mila me dijo Ahí hace rato Pero ahí no era Pero ni bueno No se va a terminar Aquí voy a demorar Cinco horas, muchachos Mira que ya vas una hora Una hora directo Y ni siquiera voy por la mitad Ajajajaja Me voy a volver loca ¿Dónde está la casa? Debe ser esta, ¿no? Esta casa Es una casa La casa de los sueños Dulce sueños Algo así Para el de monstruo, por favor No Dios mío Gracias, gracias Ok Vamos muchachos Ok Esto me da vibras De abuelita De una casa de abuela Y creo que algo Va a pasar Muy malo acá Se guardó la partida Saludos a NPC Hyper Ahí vive Roxy Ahí vivo yo Mira Esta es una foto Mía de niña La mentira Era una casa así Familiar O de abuela No sé Dios mío Engrado No, tengo que engrar No hay una salida No hay una puerta No ¿Qué pasó? Te quitaron las manos ¿Y mis manos? Ya ven En cualquier momento Yo les dije Que nos iba a quitar las manos Porque hace Porque nunca lo hacían Creo Oye, no Se están Se están Escuchando sonidos Muy extraños Ok Voy a seguir el humo rojo Porque al parecer Eso me está guiando Hacia abajo Solo avanza hoy Ya Mila Cuidado O sea No puedo investigar No puedo investigar Toda la casa Es la primera vez Que lo juego Es un sueño No Ya me hicieron Spoiler En serio Es un sueño Ya no quiero jugar esto Ay Pensé que alguien me seguía Es muy largo el pasillo ¿Por dónde tengo que ir? ¿Qué dice acá? Feliz Y Fun way Camino divertido Por Por acá voy O no sé Porque habían dos caminos ¿Cuántos finales Tiene este juego? ¿Cuántos finales Tiene este juego? Te odio ¿Quién ¿Quién es el tipo Que me asustó? ¿Qué? ¡Helio! ¿Ese no es el que me habla? ¿O era el ogro? Porque habían como dos helios Pero el ogro tenía voz de adulto No, el que te está hablando Es hola Ah, verdad El ogro es hola No, aquí no es No, spoiler Tenía un profundo ¿Por dónde es? Me están llamando Nah Hola Qué oscuro Que está todo Yo no voy para allá Voy para acá Ok Adivinen quién está ahí Es el tipo de la sonrisa Por favor No me maten Chao Chao No da miedo No da miedo A ver No, por favor No sé Yo sigo adelante Porque el niño me dijo Tengo que huir Tengo que huir Tengo que huir ¿Por dónde es? Amigo Sigo la luz Espera ¿Qué había ahí? Era el gato Creo Que me va a robar Todo Me va a robar Todo Amigos ¿Dónde es? ¿Por dónde es? Cállate Esa puerta Ay Dios Qué miedo Qué miedo Aquí Aquí será Sigue de presa De frente De frente No me deja ¿Qué eres ahí? El culpable Te va Oye ¿Por dónde es? Por ahí no Escapa Me dicen Acá No Por ahí vine No, no Sí, por ahí Por acá debe ser No Por favor Que no me mate Por favor Que no me mate No tengo linterna No tengo nada ¿Por acá? Creo que acá Está la puerta Está la puerta Se me va a aparecer algo Muchachos Se escuchan llantos La puerta se abrió Ok Ya No hay nada No ¿Qué es el fondo? No hay nada ¿El fondo? No, ¿qué es eso? No, no hay nada ¿Qué? ¿Qué? Hay una cinta En la cama Ok Hay una cinta En la cama Y una TV Y esto creo que No es parte De Lore ¿Ah? Hay Hay ¿Qué? Saludos empleados Y bienvenidos A su primer día Aquí en Playtime Estamos seguros De que en los próximos días Hallarán a su nueva familia Hola No hay No hay ¿Tú no habías muerto? No hay nada ¿Qué? 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 Que se pude así ¿En serio? ¿Tú tienes tu parte En ese futuro Así que si regresas Mañana sintiéndote Infeliz ¿Por dónde estás? ¿Cómo que corre? ¿Corre? ¿Corro? ¿De qué? Amigos Están haciendo spoilers De que corra Muchachos ¿De qué corra? ¿No quiero? No Ya se volvió Exit What the fuck La televisión La televisión No se abre la puerta No puedo correr No Ya no quiero Ya Hay 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 Creo que se está saliendo De la tele Creo No puedo Voltear No puedo Voltear Me regresa No Yo no quiero Acercarme Me están haciendo Spoiler Algo va a pasar Además Mira cómo está Ese güey Uy No me puedo mover No puedo Voltearme Tienes que acercarte Ni modo Bienvenido A casa Hola No puedo Correr No puedo Correr Corre Corre Se me salieron Los audí Se me salieron Se me salieron Se me salieron Se me salieron ¿A dónde voy Muchachos? Me duele la panza Es de la panza Se rompió Todavía Fue en serio Me chupó Ayuda Esperen Esperen Era una pisadilla Bueno Con razón O sea Me mató Tenía que matarme Si o si Para despertar Creo O sea Si era una Espera Se me cayó El audífono Se me cayó El audífono Esperen Yo tengo otros Esto No me gusta Que me persigan Bueno Nadie No Siempre he escuchado Así Se me perdió El chipón Del audífono Ay amigos Me dio miedo Pero ¿Por qué me hacen Spoiler? No me hubieran dicho nada ¿Saben quién hubiera leído El chat? O sea No importa si me mataba Porque no pasó nada Miren Estoy acá Era un sueño Como dicen Gracias por las 50 membresías Gracias Gracias Miriam Juárez Gracias Miriam Muchas gracias Perdón si no estoy agradeciendo A todo el apoyo Donaciones Es que estoy consagrada Pasándome el juego Pero Lo agradecemos Esco muchachos Esperen un momento Necesito agua Ya pero después Ahorita no Ahorita no Estoy bien Bueno Tenemos que continuar Y creo que Ogro puzle Dios mío A ver ¿Qué dice acá? Ella murió ¿Verdad? La momi Creo que murió Murió aplastada ¿Ustedes acuerdan? Cuando estaba bailando así De felicidad A ver No No hay señal Cuando la maté En el capítulo 2 Ok Hay un cable Que me guía Hay Ah Hay un hueco acá Espera Quiero ver Si esta puerta Se puede abrir No 5 Bueno Vamos abajo Dios mío El humo rojo De nuevo Será Otra pesadilla ¿Será que estamos En una pesadilla Todavía? Ay aquí se escucha ¿Será que todavía Estamos en la pesadilla O ya despertamos? ¿Qué se hace? Sí Te estás volviendo Tu cámara Hasta que se pone roja ¿Qué se hace? ¿Y por qué hay un carrito ahí? Hay un hueco No No puedo acercarme El humo Porque mi pantalla Como que se pone así Rojo Agarra la máscara ¿Hay una máscara? ¿La máscara del tipo? No Esa es una hormiga La hormiga de seguridad A ver Creo que aquí ¿Dónde hay una máscara? Pero investiga bien Al carrito De repente Si le voy a quitar O acá ¿Dónde está? Dale Cuerda al carro Amiga ¿En serio? Ya se puede pasar Pero No No, 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 no No Me morí Tengo que agarrar La máscara Como dicen Porque hay Una máscara de gas Necesito Sí Ok Vamos de nuevo ¿Dónde era? Acá, ¿no? Necesito la máscara Está arriba La máscara de gas A ver Vamos a investigar Ah, está aquí F para usar la máscara Ya Bueno, rampamos esto Espérate, voy a jalar ¿Cómo era? ¿Cómo era para jalar, muchachos? Espera, voy a investigar Por si acaso Porque quizás no se activa Uy, no me deja ¿Qué pasa? Ya se huyó ya ¿Cómo era para ponerse la máscara? Allá, así Ah, ya no podías jalarlo Porque ya hay cajas que tumbar Ah, verdad Acá ¿Cómo salto? La máscara de gas Debe tener una duración ¿Qué tengo que hacer acá? Esperen, esperen Me voy a salir Ahí, ¿qué tengo que hacer? Pero, o sea Hay un hueco para saltar Ah, ya entendí No, no entendí Pensé que se podía agarrar De acá Seguro que tiene algo Que no se puede ver Escucha los carteles Con la obra No, con la mano de salto En el suelo No hay una plataforma Para saltar Ah, ya Ya Me saco la máscara No se veía nada Ese suelo Y tengo todo El El juego oscuro Ay, Dios mío Yo creo que voy a investigar Acá primero Para asegurarme Que esté sola No No, no No hay nada Ok Sigo en la casa Están rezando En el chat ¿Por qué rezan, muchachos? No, aquí no hay nada No, no hay nada ¿Hay un espejo? Hay una puerta acá ¿Qué hago? Ok Voy a investigar Voy a investigar Creo que tengo que salar esto O ir por acá Ah, ya Tengo que quitar Los obstáculos Es hora de agarrar cosas Ah, voy a agacharme Acá me agacho No, spoiler Por favor No hay nada acá ¿No? No Vi algo A nos la chispa ¿Qué hay acá? No, nada No me acuerdo Para qué vine acá ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué Oli me mandó a la casa? Yo no me acuerdo Para encender la alegricidad ¿No? Creo que sí No me acuerdo Pero algo más tiene que ver ahí Si no, por las fuerzas No, por las fuerzas Aquí hay una cinta A ver Voy a poner acá la cinta Por si acaso Lore, muchachos Creo que es Lore Hola, hola ¿Cómo estás? Kendall A pesar de ser irregular Lo extrajimos de hogar Dulce hogar Antes de apagar las luces Para probar ¿Qué le haces a mi amigo? ¿Es Oli? ¿Cómo entraste aquí? ¿Kevin está en Perú? ¿Kevin? ¿Qué lo llevaste? ¿Él? Sí ¿Kevin está en Perú? Por si acaso Demasiado Por si acaso Sí Están experimentando Con Kevin Hijo Es su hijo O le dice hijo Porque Lo adoptó O no sé ¿Qué necesitas ahora? Diría yo Vamos Volvamos a tu cama Vamos Vuelve a tu cama ¿Qué? Él se ve una cama Yo sé Y te prometo Tu amigo Él es Jose Y el otro niño es Kevin Cuando vuelvas a verlo Nunca habrá estado Dijo Ah mira Pero sí me di cuenta Que no dejé mi like En el directo Ok Dejen su like En el directo No sean como Sacha Bueno chicos Ya vi la cinta Pero ¿Qué se hace ahora? ¿Me devuelvo? ¿O paso por acá? No ¿Acá hay algo? No hay nada ahí Hay una habitación Pero está oscura ¿Qué se hace? ¿Esta puerta? Yo no puedo ir a salir ¿No? ¿De dónde viniste tú? De acá Vine de acá Hola Bueno Vamos a buscar Creo que se puede Creo que tengo que romper una puerta O no sé ¿Qué tengo que hacer? Porque hay una puerta que está Con unas ¿Cómo se le dice? Con unos candados Vamos por ahí Vamos La puerta de grass En la obra habitación A ver Había Esta habitación Por acá De acá vine ¿No? Esta puerta está cerrada A ver Claro Ay Dios mío ¿Qué es eso? Remy ¿Qué te han dicho? Remy No has comido bien Oye No estoy seguro Por acá Me puede venir a cazar En cualquier momento Ese gato Yo voy a cerrar la puerta Dios mío ¡Gremendo gato! Ay Tengo miedo Gente Yo me agacho No me digas No me digas que va a venir Me va a matar ¡Adiós! Chau A ver ¿Qué tengo que hacer? Escuché una puerta Creo que me va a estar cazando Y tienes que hacer un puzzle ¿Por qué? Él cruza por los lados ¡No! ¿Por qué? ¿Cómo abro? Dice que avance despacito Y tienes que escuchar bien los pasos ¿Qué dice en la pared? A ver, a ver Dice Escóndete Y en el otro lado Dice Cuidado O sea, observa siempre Y corre Ya Ya sabes ¿Qué tienes que hacer? Estoy escuchando los pasos Esperen Ay Ay Ay, mami Kissimissi Pero cierra la puerta ¿Cuánto? Espérate Kissimissi Hola Oye ¿Puedo hacer algo? Me va a matar Está viendo una foto Está viendo una foto Es una niña Creo que era ella Cuando era niña ¿Era serán niños? Claro Pues ellos son unos experimentos Ah Verdad Este era el cuarto de Kissi Entonces No hay nada acá Pobrecita ¿Pero qué es acá? Su familia está detrás En otro cuadro Sí Tengo que seguir el cable Hay un cable ahí arriba Pero Tengo mucho miedo Gente Gato horrible Busca el siguiente puzzle Despacito Ok Por aquí pasó el gato Pero A ver Voy a dar la vuelta Esta puerta No me deja Ok Voy a dar la vuelta Por aquí Ya no está Tengo miedo Arriba ¿Tengo que ir arriba? Claro Pero la puerta Estaba cerrada ¿Dónde? Donde estaban las baterías A ver Busca Ahí Tiene que haber algo más ahí Voy a quitar la batería Cuando hay en el otro lugar A ver No te deja No Cierro la puerta Por si acaso No No me deja No me deja Por donde está Kissi Dice Pero la puerta No se Abre Escuche un paso Ah no son míos Chicos ¿Aquí hay algo? Ah No 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 Escuche la puerta Ay no Qué miedo Era ahí Es acá ¿No? Sacha Acá Habían cunas Dios mío Es horrible Hasta experimentaban Con bebés Estas personas El lore Está turbio Ok Me voy para el otro lado Aquí está Tengo que tener cuidado Acá O no me va a matar nada Pregunta seria Porque estoy caminando Agachada Porque Porque estoy agachada No sé Me da miedo Anda con fe Igual Si no Si pierdes Reinicias No Escuche una Puerta a abrirse No sé Ahí está la batería No creo que sea tan fácil Ay Dios Dios mío Me voy Corre Me dicen ¿Qué? Ya deberías poder abrir los puertos de la escalera Ya Ya Ok Ok Tengo que correr Va a venir el gato No ¿En serio? ¿Te acuerdas del camino? Ah mira Estaba ahí nomás ¿Por qué no se abre? No Esta puerta no era Creo No 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 era Chicos ¿Por dónde es? Estoy cansado Jefe Por acá Creo que se abrió esto No Tengo miedo ¿Qué hay acá? No me puedo mover Ok No sé si sea por acá No Creo que yo Yo vine por acá ¿No? Yo vine por acá Roxy La que viste No hay nada No Yo vine por acá ¿Qué puerta? Gente ¿Qué puerta se abrió? ¿Una de acá? No Tengo que devolverme Eh ¿Le dice el botón Al lado de las escaleras? ¿Qué botón? Aquí hay un botón No sé Me voy a devolver Ok Esta puerta no se abría No No Creo que me estoy devolviendo Tengo que bajar Oh No sé ¿Qué estoy haciendo? No sé No sé ¿Qué estoy haciendo? No 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 Era arriba Era arriba Era arriba ¿Dónde está la cosa? Ok Hace 7 años Que te veo Saluda Hola Saludos A la persona Que dice que hace 7 años Me ve Pero tu canal Tiene 4 años Chicos No sé Dónde Ya me perdían Qué laberinto Creo que es acá O es acá O es acá Aquí hay un cable Miren No Este es el cuarto de la niña Ay, ay, ay Ya me corre A ver Tengo que ir arriba Tengo que ir arriba Porque Ya tengo todo esto acá Tengo que ir arriba Un saludo para Sule Encuentra la batería ¿Ya la tienes? Ya Tiene que haber por ahí un botón Un botón Ya tengo las baterías Ya Chao Como te decía Adiós Ábrete Ok Tengo que Creo que tengo que Pasar por acá Y romper esa puerta Me imagino Muy bien Vamos a jalar esto Yo pensé Que estaba el gato Acá Pero ya no está Y con esto Estamos haciendo Un montón de bulla No te callas Ay, no Hola Oye, ese parece Al mapa multiplayer ¿Te acuerdas? Sí Este es una Este El mapa multiplayer De ¿Cómo se llama? Project Project Poppy Algo así Habrán sacado así Un reciclaje O una referencia Puede ser Bueno, no hay nada acá Vamos a presionar acá Carne asada Deliciosa Pero tú eres un chancho Alemán ¿Te he buscado? Sí Sigo con hambre Hey ¿Qué te parece Si tú y yo Somos amigos? ¿Qué me ha dicho? No A ver, vamos a ver Carne asada No se lo dice eso No se lo dice eso Hay un montón ahí No Un puzzle A ver ¿Dónde tengo que poner esto? A ver, voy allá Ahí está A la izquierda ¿Dónde? Ah, no Era un cuadro A ver Acá afuera Ah, arriba ¿Se abrió algo? ¿Qué se abre cuando hago eso? Yo creo que también Hay otro Hay otro igualito Por otro lado ¿Qué se abrió? Escuché que se abrió algo A ver, esperen No No, esperen, esperen Ah Ok A ver La puerta cerrada Sí, sí, sí Y aquí creo que Ah, miren Ay, ay Está cerrado No No hay nada Se cayó algo al parecer Oh, sí No puedo agarrarlo Desde acá Hola No, creo que se cerró la puerta, ¿no? Sí Bueno, me voy a parar Debe ser otra puerta Acá no hay nada Arriba hay algo Que está como que chispeando Ah, sí Tengo que abrirlo de nuevo No, tengo que Eso es el receptor de energía Sí Eso recibe Entonces tengo que agarrar acá Pero, ¿cómo? Ah, sí Tienes que regresar por el hueco Tienes que ser veloz Nah ¿Dónde está? ¿Dónde está el hueco? No veo el hueco, muchachos ¿Dónde está? ¿Dónde está? O por acá No, no Ahí está Este No puedo saltar No A ver Esperen un momento Ahí Ahí es Como estoy confundiendo No puedes Tú puedes, Roxy Dios mío ¿Agachado o no? No Ah, pero mira Puedes jalar de ahí Ah, ¿verdad? A ver No ¿O de acá? No, ¿dónde? ¿Dónde? Ahí no hay No, no hay nada acá No puedo agarrarlo Por ahí no es, dicen Ah, ahí está Ese No, eso no es Sí es No es Sí es Allá ¿Qué se abrió? La puerta de esta izquierda ¿Qué puerta? Esta ¿Esta? Esa debería abrirse ¿O no? A ver, vamos a ver No ¿Qué se abre? ¡Ah! ¿Qué se abre? No veo nada Espérate, espérate Tienes que darle seguramente al otro lado Allá No, no, no ¿Te acuerdas que estábamos viendo por el hueco que también hay uno? Ah, ya, 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 ya Pero no me dejaba No me dejes tirar la mano ¿O sí? Sí, 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 sí me deja Ya, esperas ¿Se abrió algo? No Ahora otra vez el receptor y dale al de arriba No, o sea Generado y Eso Es que se abre algo del ogro cuarto Vos podés Se abre algo del ogro cuarto Odio los puzzles de Poppy Plate Ahí, en serio No sé qué se abre Por acá algo se abre Muchachos, ¿qué se abre? O esta No, esa no se abre No, esa no se abre O hay una puerta por acá ¿Esta será? No, no, tú viniste de ahí Ninguna se abre, entonces ¿Seguro? No, yo no vine de acá Sí, tú viniste de ahí Mira, acércate para que veas que está El receptor está arriba en el techo Sí Sí, esa La puerta está al lado Dicen que es esta Esa no es O es que tengo que regresarme Puede ser Pero ¿para qué? Ya, dicen que sí es esa Pero no sé por qué O tú te estás confundiendo No Pero ¿para qué regresarías? No, yo creo que este es el ogro cuarto, Sacha ¿Tú viniste de ahí? Mira ¿O no? No, yo vine de acá A ver, a ti izquierda debe estar Ah, no, sí es otro ¿Es el ogro cuarto? Sí, sí, sí era otro Sí era otro Ahora tienes que hacer lo mismo A ver Creo que No No, primero jala corriente de detrás En el hueco tú vas a poder ver ¿Dónde estaba el hueco? Aquí Allá vi Cierto, cierto Ay, pero ¿cómo me subo? No puedo ¿Más lejos? No, salta y dale Ahí está Mira ¿Dónde está la puerta? Aquí ¿Es esta? Sí, sí, es esa Ah, qué laberintosa Sí Uy Dios mío ¿Qué es eso? Ya, ya, ya No se mueve, ¿verdad? Pero porque eso se cubría Me está siguiendo con la mirada Muchachos ¿Me matas y me acerco? Mira, 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 mira Es que Sacha, no No, de verdad Me vas a dar un infarto Supuestamente Que no me hace nada Dice Pero tiene algo En la espalda Que yo quiero ¿Cómo lo agarro? Tiene Tiene algo Creo que tiene el cubito Panzón Dame el cubo Corre Me dice O no era acá ¿Y ese dónde corre? La cámara Se te regresa, amiga ¿Qué cámara? ¿Qué está? Estoy lajeado Chicos Tiene un cubito a grass, ¿no? Tengo que Ay, la música cambió Gente, ¿qué tengo que hacer acá? Esperen un momento ¿Tú sabes cómo acomodarlo? No A ver, espera Tienen que hacer esto, miren Tápalo un ratito Está lajeada Sí, tápalo un ratito Tienes que cambiarle la resolución Esperen, esperen Esperen un momento Y luego lo regresas a donde estaba Ya Ya está Ya Ahora sí Ya no está tan Pero creo que ese no era el aviso ¿Qué tengo que hacer? Agarrarle el cubito ¿O qué? La cámara Me dicen que hay una cámara Que tengo Ay, no ¿Qué tengo que hacer, muchachos? ¿Qué cámara? ¿Hay una cámara por acá? ¿En las camas no hay algo? A la derecha No, esto no es nada En las camas solo hay mochilas Explora nomás Me dicen que explore Bueno Sí, vete a la puerta A la que abrís Hace un momento Esto no me mata, ¿verdad? Odio la música esa Por ahí no es, ¿no? No ¿Qué puerta? Yo abrí esta, creo O esta No Debo haber algo por acá Se ve bien No viene Kagna Eso es más adelante Ay, no No, ¿qué spoiler? ¡Crimendo spoiler! Casi me caigo A ver, ¿qué dicen? En el ducto ¿En el ducto hay algo? Oye, qué horrible canción Se va poniendo más intensa ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Mira ¿Qué tengo que hacer con esto? Aquí Ah, ya Acá No va a pasar por ahí No ¿Dónde? Está sentido aquí algo Es lo mismo Es afuera Tienes que llevarlo No se apaga ¿Cuánto tiempo dura ese? No sé No se apaga Ya se va a apagar, creo Claro De ahí a la izquierda Desde ahí Ahí le da Mira ¿Atrás? Oh no, no Ah, va Mira Mira, ahí está el cubo Agarra el cubo Si lo quitaste ¿Y esto dónde va? ¿Esto dónde va? Llévalo al ducto A ver Vámonos al ducto A ver qué hay acá Pero ahí no hay nada Acá no hay nada Yo creo que el ducto Eh, esa batería Es para que se abra esa puerta Sí, creo que sí Eh, te queremos Roxy Gracias También los quiero Ok, Mike Acá se pone la cosa esta O por acá vine No, acá hay algo No, no, es un televisor ¿Tú viniste ahí, creo? Sí, creo que sí Qué bello Te quiero, Roxy Tú puedes, Roxy Oigan, no sé Qué se hace con esto Busca Busca otra ruta De ducto No, porque Mira, me voy a caer acá ¿Y seguro que no es ahí? Es acá Arriba había algo Me parece Ah, me tiré por el De ducto Es que tenía miedo De que, no sé Me cayera A ver, espera ¿Lo puedo dejar acá? Ah, no Vamos Bueno, tenemos que ir por acá Espero que no me persiga Nada malo Por acá Gracias Juego Dios mío El muñeco ese colgado Bueno Bueno, vamos a abrir acá Ah, miren Y me falta ogro ahí Dios mío Ok Espero que no esté el gato ese Ahora Ahora, ¿dónde está la agrapila? Tengo que buscar Nomás por ahí Miren Agropuzzle Te preguntan algo ¿Qué me preguntan? Te preguntan ¿Cómo puedo ser moderador? Necesito ¿Cómo puede ser moderador? Es que ya yo tengo unos moderadores específicos Que son de mi servo de Discord Y pues esos moderadores están para todos Para mi canal de YouTube Para mi canal de Twitch De igual manera Saludos Saludos Igual A veces hago postulaciones Pero creo que ya no voy a hacer más Ya no Ya no voy a hacer más postulaciones Ok Esto se va para acá Ah, tengo que venir rápido Gente, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Tengo que venir rápido? Sí, sí Tienes que salar corriente No, pues le robaste de este lado No Es que se me fue ya Se va rápido ¿Habrá alguna manera Para hacerlo rápido? A ver Ah, sí Ya, ya sé qué hacer Creo que por acá Puedo asomarme No, no, no O agarrar No Mira Préstame atención Creo que ya sé cómo hacer A ver, Sacha Él le sabe No, no Pero tú lo vas a hacer Yo te voy a explicar Ya, ya Sí, sí, sí Regresa Hacia el cuarto Donde está Primero que nada Haz una pausa Ya Vas a jalar Vas a robar la energía No, pero quédate ahí pues Ya, vas a robar la energía Que está en el cuarto Lo vas a dejar acá Llevas la energía Enchufas en uno de los lados Luego regresas Te robas la energía Y lo das al otro lado Me parece Creo, creo Así que primero Deja en el lado derecho Ya Ya ¿Ahora? Ahora jala la corriente Llévala al otro lado Le das en cualquiera De los Izquierda o derecha Luego regresas Y a ver si puedes Jalar la energía No, se puede No Ah, ya no Entonces me olvidé lo que No, pero mira Así dura No, no dura No, se va rápido Se va rápido A ver, intenta De repente sí puedes Pero corriendo Es que creo Que debe haber Un rinconcito Un rincón Para Agarrar Y si ¿Y esta puerta ¿Para qué era? De seguro era para algo Porque ahí se puede abrir No lo sé Creo que lo está haciendo mal Sí, sí, dale, dale No Casi A ver Métete al ducto Y ve por la derecha Hay un ducto acá Hay un ducto, eh ¿Por dónde vine? ¿Y después qué? ¿Qué crees con este juego? ¿Dónde está el ducto? No me acuerdo ¿Dónde estaba? Creo que acá Allá No me puedo meter Mila Estamos allá Por tu mamita No, no Creo que O sea Cuando Engras acá Puedes Pasar La alegricidad Por allá No, no Es que no concuerda Pero sube las escaleras Ya sé Ya pasó la profesora Ni siquiera voy por ahí Y no spoiler Spoiler No sé qué profesora ¿Qué escalera Esta? No lo sé No hay escalera ¿Qué? Creo que la escalera De acá se refiere Sí, la puerta que abres Claro Sí Pero tú entras Sube la escalera ¿Y adentro qué? Porque te va a cerrar la escalera ¿Pero qué hay acá? Ah, de ahí Jalas No De adentro De adentro De la escalera ¿Qué? De ahí tienes que sacar Dos Ya con razón Ese es más rápido Que regresar Hasta la habitación Ay Ay Dios mío Dios mío Ok Ya Tengo que romper Tengo que romper esto Ah, sí, mira Mi mano se quedó ahí Ya Uy, no Se ve todo Naranja Ok Supongo que tengo que ir acá Pero voy a hablar con Highway ¿Esa es la voz De Hagi? De Hagi De Hagi ¿Esa era la voz? Dos abrazos al día Hacen una linda vida Abrazos para siempre Abrazos sin parar Te abrazaré hasta que explote ¿Qué? Tan fuerte que te harás popó Dicen los subtítulos ¿Qué es esto? Oye, primera vez ¿Qué? Un abrazo al día Aleja los monstruos A ver, sigue hablando Dos abrazos al día Hacen una linda vida Primera vez Que escucha la voz de Highway Ya, vámonos ¿Será que si presionas un montón de veces Si le haces hablar bastante Te dirá algo nuevo? No, creo que nada Te abrazaré hasta que Sigue, sigue presionando Un abrazo al dos Abrazos Y abra Hasta que rompan el micrófono Un abrazo Habla, habla Dime, hola, causa Un abrazo Abrazos para siempre Dice lo mismo Es que Highway Mata así pues Abrazando Creo que por eso Dios mío Que no me aparezca nada Me parece un tocino Aquí se rompió el cuarto ¿Este no era el cuarto de Kissy Missy? No, no es Ya, supongo que tengo que seguir por acá No, no hay nada Chicos, ¿hay algo acá? No me digan, no me digan No me digan, no me digan Ay, Dios mío ¿Qué lajas son? Espérate, quiero ver algo No Ok Si es la voz Si es su voz Te podés quitar la máscara Qué horrible No Agro más Agro puzzle ¿Y por dónde tengo que ir ahora? ¿Tengo que devolverme? Ah, no, por acá Fuera Ok Vamos chicos Sí podemos Sí podemos Ay, ¿qué fue? Ay, es un cartel Por ahí vine ¿A dónde tengo que dejar? Ah, ya sé dónde Ya sé dónde Ya sé dónde lo tengo que dejar ¿Cómo se me ha olvidado? Aquí Aquí Ay, Dios Ahí ¿Qué se abrió? Botón Ah, el botón Se abrió acá Esa puerta Esto Subo acá Sí, sí Sí, estoy bien No Dicen que no Pero tú estabas ahí antes ¿Por qué regresaría? Sí, por eso Pero creo que se abrió acá Oh, no Es otro lugar Ah, no, no Sí, es el mismo lugar O se abrió acá ¿Se abrió acá? No, no Tú estabas ahí No Tú estabas en el piso de arriba Porque mirá Ese es el carro que A ver, ¿qué dice este? Ah, no dice nada Sí Ok Acá puedo poner mi mano De hecho, miren Ay, chao Cierren, por favor Ay, déjenme Investigo por acá, ya Porque No me acuerdo Haber venido por esta zona Sí, yo tampoco Estabas arriba Yo no digo Porque soy más Defined Sofrido de Poppy Ahí Ahí, guío No Esa puerta no se abre Hasta ahora Corre ¿Por qué me están diciendo Hace rato que Ay, Dios Me asusté con eso ¿Por qué me dicen Que corra, muchachos? ¿Qué hay por acá? Oh, tengo que hacer El puzzle ¿Tengo que hacer el puzzle? Creo que sí Tengo que hacer esto Pues Da miedo Dice Sí, pues Da miedo Oigan Voy por la mitad del juego Y ya casi termino Creo que no, ¿verdad? Creo que todavía No lo termino ¿Qué es esto? A ver Ahí No No No, es que no tengo Me falta Energía Me falta Energía Pero desde arriba Puedes ver Ahí, mira Ah, mira También puedes agarrarte De ahí, creo ¿Me puedo agarrar acá? A ver No, no, no De la izquierda Presiona ahí Para usar la torreta ¿Qué torreta? Esta Ah Apunta la torreta Al polo de energía Y tira de la palanca Chicos Yo no tengo Buena puntería ¿Cómo hago esto? A ver De nuevo Ah Eso es para apuntar Nada más Creo que abajo Hay un botón A ver Espera Centro Ahí Sí Allá Ok Ahora Aquí también Me imagino Pero primero Tengo que hacer acá algo Espérate ¿Dónde ¿Dónde está esta cosa? ¿A dónde tiene que ir? Esperen Déjenme Veo Ahí ¿Será? ¿Y este láser? O mejor dicho el otro A ver Déjenme Veo acá Pero ¿dónde está el receptor? No está pues ¿Arriba no será ese? ¿O no? ¿Tendrá que ir acá? Acá está Mira Ah Ya Ahí Tienes que dejarlo ahí Ajá Ahora con tu La torreta Con esta torreta Lo tengo que girar acá Ahí Ya Sí Ahora Con la otra Con la otra cosa Esto Sí Con esa torreta Chicos Creo que lo estoy entendiendo Ahí me imagino Debe ser ahí Sí A ver No es así No No, no es así Seguro que está dando Voy a revisar ya Sí, sí Esa es la única que falta A ver Vamos a revisar bien No Es que tiene que estar acá Ahí no Pero sí está No No está apuntando Ah Eso Tiene que estar abajo Sí Mueve Desde ahí dentro Sí Esto tengo que estar abajo La cosa Sí, sí, sí No, no Quédate ahí dentro Ya, ya, ya ¿Cómo? ¿O no? No sé ¿Cómo la tengo que bajar? Párate ahí Felicidades Párate ahí pegadito Gracias Párate ahí pegadita ¿Dónde? Sin cruzar la puerta Y desde ahí mueve la palanca ¿Qué palanca? Esa Espérate un ratito ¿Qué puerta es la que se va a abrir? Creo que No, esta creo Esta se tiene que bajar Pero ¿Qué puerta es la que se va a abrir? ¿Verdad? ¿Qué puerta se abre cuando activo todo? ¿Será que se abre esa puerta? Creo que sí Si se abre esa puerta Tienes que quedarte ahí Ya No, pero ya si se abre esa puerta Ya no se va a bajar Porque ya está todo Ya, mueve entonces esa torreta ¿Esto? No, no, no El totem, mueve El poste, poste ¿Cómo lo muevo? Atrás ¿Ah? Eso mueve Ese poste ¿Esto? Ajá Ese poste ¿Ya no se puede? Eh Bueno, apaga la torreta No, no se puede Dice que puedes apagar ¿Apago la torreta? Sí, sí, apágala Ya, ahora desde arriba ¿Pero cómo paso? Tengo la escalera Desde ahí puedes apuntar No puedo Te da para apuntar Allá No, no, no Eso no Eso no se mueve Ya Ahí está No, pero de ahí ¿Le llegas a dar a la torreta o no? A la torreta que está ahí A la palanca de la torreta No puedo agarrar la palanca Saltando No No, así no es, creo Espérate, déjame ver No, no me deja Pero es que tienes que saltar A ver, intenta Si no No deja Ah, ya lo vi Ya lo vi ¿Qué? Escúchame Vuelve a activar la torreta de ahí Había una escalera que no lo había visto Sí, sí, sí Ok Quédate ahí abajito Agachada Pero en el lado de esa torreta Quédate ahí nomás Desde ahí apaga la torreta de atrás ¿Esta? Sí, quédate adentro y apaga la torreta Quédate adentro Uy, casi me apagó Activa esta torreta y subes por la escalera No había visto esa escalera No, nada ¿Ya está? Ahora te falta la otra torreta ¿O no? Esta Ok, ok Me falta esta torreta, ¿verdad? No, no No, porque si activas esta torreta La puerta va a tapar ese láser Sí Entonces sirve de nada Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Y si pones la mano nomás tú ¿Aquí? No, no 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 A ver XD ponen Ya terminé ¿Qué? Las dos a la vez La grampilla para que no se suba ¿Qué grampilla? Ah, ya Jala esa cosa Gracias, gracias Ya está Ahora sí puedes activar la torreta ¿Esta? Sí No, pero se queda No Esa Acérdate que se cierra Ok Ya está Bravo Gigi pongan ¿Qué pasó? Ah Me había asustado Pensé que era animación Listo Bravo Ya llegué ¿De qué me empezó? Dije, se lo acabó el puerto Ok Tengo que ir por acá No Máscara Por si acaso No sé si eso era El gas Creo que el gas Solo es lo rojo ¿Verdad? Acá hay un botón ¿Qué se abre? Ah Oli Me voy Chao Gente Al fin voy a escapar de acá Sangre No ¿Me voy? Ay no, no, no A ver por acá No se abre ¿Cuándo voy a salir de esta casa? En serio Odio esta casa Por favor Que ya no haya ningún puzzle Ay Creo que ya escapé Bravo Me fui Me fui Me fui Ojalá Ojalá No creo que te hayas acabado el juego En dos horas No, obviamente Quiero No O sea No me acabó el juego Solo quiero salir de la casa Quiero salir de la casa Verdad Todavía sigues ahí Sigo En la casa Digamos que Falta ¿Cuántas horas me faltan Para pasarme el juego? Llevo dos horas haciendo esto Ok Agüita Agüita ¡Ah! ¡No! ¿Quién es? ¿Es Poppy? Sí ¿Qué? ¿Ahora son nuestras amigas? Pero si por tu culpa Me quedé acá agrapada Te hallamos gracias A su ayuda Ah, ya No confíes No sé No confío ¿Eh? Parece que Pasaste por tantas cosas La verdad es que sí Ya quiero irme Lo sigo, muchacho Creo que sí Tengo que seguirlos Me da risa Cómo camina ¿Serán buenas ya? ¿Nunca fueron malas? ¿Qué están abriendo? ¿La energía? Creo que sí Parece que la lleva Como un ítem de Roblox ¿No? Igualito Ah Me subo Te faltan tres horas Pero es hora, Roxy ¿Qué? Llevo dos horas No sé si voy por la mitad Del juego Y te necesito Sí Sí Estoy contigo, amiga Prototipo ¿Haces los honores? Apenas va a ser una hora De juego Dice que No Una hora de juego ¿Qué? El botón No ¿Qué lajaso? Se me la hizo todo el juego Allá Hay electricidad Bravo Ya tenemos luz Gracias 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 Aguiwagi Digo ¿Cómo se llama? Kisimisi Ah, me bajo contigo Dios mío ¿Cómo que una hora todavía? Pensé que íbamos Más Ya íbamos por la mitad Te ideas de las cosas Que ha hecho Déjame ayudarte a matarlo Déjame ayudarte a salvar a todos Todos te dimos Lo capaz que eres Sí, es que soy pro Mataste a Hagi Mataste a Mommy Me liberaste ¿Hagiwagi se murió? Está muerto ¿Y el que vimos hace rato? Era un sueño Ah, era un sueño, verdad Pensé que decía Oli te matará Oli te matará, no ¿Pero se quedan acá nomás o qué? Me da risa la que sí Creo que ya me tengo que ir, ¿no? Ay, o sea Me quieren ayudar Ok Me querían ayudar Son buenas, entonces Me está llamando Oli A ver Hola Oye, oye Soy yo de vuelta Parece que Poppy ya te explicó todo Sí Y también activó la energía de reserva del domo Ahora el plan es bastante sencillo Tenemos que restaurar la energía De la zona de producción de gas Primero Tienes que volver hacia el edificio De hogar, dulce hogar De nuevo Deberías poder encontrar O ese es ahora casa En algún lado cerca de la entrada Tómalo Y conéctalo bajo la estatua Ay, no O sea Tengo que ir acá de nuevo O se refiere ahora casa Es acá Imagínate Argon Sigue en el bucle Le falta todo el juego El largo Todavía sigue en directo ¿En serio? Sí ¿Y está más adelantado? No sé Tengo que ir acá ¿En serio? No ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto lo tengo que llevar Abajo de la estatua? ¿Tengo que llevarlo abajo? ¿Está jalando? Creo que sí Un peso Sí Ok Gracias Están comentando en el directo De Argon Argon Más adelantado que Roku Sí Porque él empezó antes Pues Si yo hubiera empezado antes Ya me lo hubiera pasado Ya A ver ¿Qué se hace con esto? ¿A dónde lo conecto? No me acuerdo ¿Acá? No Ahí me dan las llaves Acá Esto parece tener forma de esto ¿Es acá? Es que no quiero devolverme Porque si le doy click El cable se va a devolver Y tengo que volver Es ahí Ah, ya Aquí está Ahí está Increíble Mira eso ¿Recuerdas ese generador Que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Bueno Era un generador de respaldo Para ese edificio Y cada edificio Debería tener uno Ahora que ya tenemos La energía de Hogar Dulce Hogar Funcionando en el centro Entonces ya hicimos La primera mitad Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Pero ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde? Todo es muy peligroso La cual es el centro Quiero irme a mi casa Y el especial es a casa de ahí Sí, concuerdo Creo que la mejor opción Ahí está la profesora Es como colorido Mi mano llega a todos lados A ver Es acá ¿Qué clase de entrada Esa es la Dios mío Ok Hasta mil Está en el directo De algo Su cara Es creepy Ya, gente No, spoiler Por favor Tengo miedo Me están llamando Ok Tienes que ser veloz No Prende el generador Vete Y conecta el cable De la escuela Hacia el centro Sé cuidadoso No creo que pueda Llamarte De ese lado del domo Y no estarás solo Hay alguien más Ahí está ¿Por qué, Oli? No es tu Dios mío Suena peor Que mis gritos Les habla la señorita Delight Disculpen las molestias Estudiantes Quédense sentados Hasta que suene la campana Y no vayan a los pasillos Sin su pase Ok Tengo que Dar energía ¿Y qué más? No sé Gente, ¿qué tengo que hacer? Ahí tengo que buscar cubos Para que se encienda la energía Ok Yo no sé Voy a dar la vuelta Yo no sé Yo no sé ¿Qué hacer? Dice que Escuché pasos Escuché pasos Escuché pasos Te lo juro A ver ¿Por acá? No, por ahí vine ¿Dónde tengo que ir? No, yo vine de acá Por acá No puede ser Amigo Ya empezó Hay alguien conmigo Muchachos ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? A ver Espera Te reconozco No Sí Me acuerdo Tú trabajabas aquí ¿Cómo estás? Ni sé quién es Barbie 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 Oigan, ¿qué tengo que hacer? No me voy a ir, señora Tengo que chambear Pero tengo que dar conexión ahí Muchachos Tengo miedo Muchachos Desde dónde puede jalar corriente Para eso No sé Al fondo, a la izquierda Vi uno Ah, no Yo jale corriente de acá Pero no creo No creo que llegues No voy a llegar No, pero ¿para qué le diste corriente? No, no No, porque no duro nada ¿Qué tengo que hacer? ¿Acá? ¿El cubo lo pediste? ¿Qué cubo? ¿Había cubo? No, no sé Pero pedía un cubo No sé No tengo ninguno No tengo ningún cubo Tengo que abrir la puerta esa Ah, bien Mira, ahí hay uno Pero tengo que abrir Tengo que poner No sé qué tengo que hacer Necesito electricidad ¿Qué se hace? No sé chambre Haciendo Sin platita ¿Qué tal ducto? ¿Ducto? ¿Cuál ducto hay por ahí? Vamos a investigar ¿Se puede saltar acá? No Pero sí puede pasar por debajo Si de ahí viniste Bernal, viene de acá Debe haber un ducto Por acá Pero no lo veo Este no Acá No ¿Esa habitación que hay? Nada No hay nada acá Arriba ¿Esto? No Todo está destruido La profesora No sabe No sabe cuidar nada A ver ¿Qué dice? En el salón del centro Hay un cubo ¿En serio? ¿Cuál es? Este es de mi lado ¿Aquí? No Este no es un salón Pero igual vestido Tengo que devolverme Entonces Ah, ahí está el cubo ¿Dónde se ponía el cubo? No me acuerdo La batería ahí Aquí Siempre se me olvida Que no se puede acá Ok Me falta Pero mira La batería que está ahí ¿Cómo ingresas? ¿Se abre una puerta o qué cosa? Yo creo que Yo creo que tengo que Activar algo De electricidad Pero la electricidad Está allá Entonces Ok ¿Qué pasó? Ah Pensé que era cinemática No, nada No hay nada No hay un ducto De donde caigas Desde ahí No, no hay nada Acá No hay nada Gente No hay ningún ducto No veo Bueno, no veo ningún ducto Por aquí Saqué la pila Sí Yo sigo pensando Que no he buscado bien Como en todos los juegos Como en todos los juegos De terror No De aquí vine yo ¿Y esto? No Esto era para dar Electricidad ahí Olvídalo Jala corriente Y no estiren la mano O sea Jala corriente de atrás Trato de llegar A ver si Si alcanzas Hasta donde está el cubo ¿Qué cubo? ¿Acá? Sí Ah, verdad ¿No? A ver ¿Se tiene que hacer eso? Pero tú hazlo nomás Trata Trata Tú puedes Dale, dale, dale Ya ves No 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 le di mal Digo, le di mal Esperen, esperen No, ya fue No, ya no lo hagas No, era así Ok Agras En un ducto Para arriba Dice Verdad Este Este es el negro No, este no es un salón Pero sí Acá Pero mira detenidamente Mira detenidamente arriba A ver si encuentras algo Dentro de los salones Es que tú mueves muy rápido La cámara No se ve bien Ok No Ay, ¿qué es esto? Tampoco No hay un ducto acá A ver, otro salón Dice otro salón A ver Los chicos se lo saben Ya hay que estar como 10 directos Sí, es que ustedes ya se lo saben Yo no lo he jugado Recién lo estoy jugando Para que vean Mi primera reacción Este Ahí parece que no hay El ducto está Ay, pensé que se había movido El ducto está en el techo O a los lados Hace un descanso de 10 minutos Para los que quieran ir al baño Ah, mira acá Ahí está ¿Se salta? No, yo creo que ahí vas a caer No hay nada con que agarrarte Techo, pero ese no En la pared está Es otro Es otro Acá adelante será Sí, sí Busca en cada salón Aquí hay algo, mira Pero es solo un dibujo Aquí Sí Ok, mira Yo también viví hace rato Pero no lo he visto De mi importancia ¿Y dónde es? Quité una mano Y dale Ah, ya vi dónde era Ah Ok Pero sube No, tengo que estar más arriba Aquí Ahí está Ya, Sacha Ya, basta Ok, listo Vamos por acá No ¿Por qué me paré? Ah, ya ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que seguir? Saltar Abajo está el generador que te decía No te caigas, no te caigas O sí Ah, no, sí está bien Pensé que era el otro hueco El otro ducto Ahora tengo que subir Bien, bien Ya Me devuelvo Chao Pero ¿Qué? Atrás había un camino ¿Qué? No puedo pasar por ahí Mira, Sacha ¿Segura? No Ah, bueno Con cuidado Hola, Melika Tengo que llevar el cubo Y eso va a generar electricidad Dice que sí se puede Mira, ya ves Sí se podía Pero ¿qué te dan? Te llevan al ducto A esa caída Donde está justamente el generador Ahí Ay, Dios Bueno, ya fue Ya estoy acá ¿Y ahora qué? ¿Tengo que llevarlo rápido? Sí Ay, qué miedo Voy a buscar una cinta ya Porque hay para ver algo acá No hay cinta Ay, ¿por qué me puse la máscara? ¿Dónde está el casé? Chicos Chicos, escuché paso Sí De por ahí Escuché pasos En el suelo No veo nada Voy a cerrar la puerta ya O son mis pasos No, son mis pasos Son mis pasos No veo la cinta No veo la cinta ¿Dónde estará? Hay una cosa blanca por acá No, eso es papel No veo la cinta Y si la ignoramos Y nos vamos Quiero pasarlo rápido La cinta está en un locker Locker Acá Yo creo que está En el otro En otra sala Aquí está Gracias Al que dijo eso Pues mira Fueron todos en realidad Gracias, gracias A ver Dime dónde están los niños Dice En el mismo lugar En el mismo lugar En el mismo lugar Sí ¿Puedo verlo? No Y eso fue todo No me dijo nada más ¿Qué? ¿Tiene doble personalidad? Seguro porque sabía Que los mataría todos Está loca Está loca, amigo Ay, pensé que estaba Por acá Las risas Qué loca Es que yo sé Lo que se viene Ahí Muchachos Muchachos Por favor Necesito Electricidad A ver ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, sí Poner un cubo No, nada ¿No me deja o qué? ¿Por ahí está el cubo? De repente he escondido A ver Voy a buscarlo No Cubito ¿Dónde estás? Oigan Esperen Una pausa Una pausa Ya Argo se pasó A la parte De la profesora ¿Sí o no? ¿Se lo pasó? A ver Voy a ver Aunque me voy a escondiar ¿Cómo aumentan Las pistas ¿Sí? Se lo pasó ¿Y cuánto tardó? ¿Qué tengo que hacer? A ver Vamos a ver Me falta un cubo Pero ¿Dónde está el cubo? ¿En los casilleros? ¿Será? ¿Puedo saltar acá? No Es que necesito Un cubo ¿Puedo robar el cubo de allá? No No me deja ¿Y en el techo? No hay nada ¿De repente? Aquí hay algo Sí, mira Ya Es que se me olvida Que Poppy es así ¿Pero qué se hace acá? No hay un hueco para abajo Allá Esto es para pasar de seguro a una habitación Dos horas Tardó algo Amix Dice que dos horas se tardó Y se lo pasas tú No 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 Está ahí Amigos Está ahí la profe ¿Tengo que pasar por ahí? No, yo me voy Yo me voy Yo me voy ¿Es acá? ¿Me tiro acá? ¿O voy allá? Saludos Hola, Franco ¿Cómo estás? Me voy a tirar No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? En ese aspecto eres como el resto de los humanos Me pregunto si también gritas de dolor como... No Muy pronto lo sabré Ok Yo tengo electricidad ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto dura? Ah, dura poquito Tengo que hacer algo Hay una puerta atrás No sé si se puede abrir A ver, voy a abrir esta puerta Voy a abrir esta Ok Creo que... A ver, déjenme ver primero Aquí está Para meter electricidad Sí, sí Esa es ¿Dónde está? ¿Por ahí lo viste o no? Pequeño el cuerpo A ver, vamos a ver qué dice Está padre Está padre, dice ¿Qué les parece el juego? ¿Está bonito? ¿Está bonito el juego? Muy objetivo Mil kilómetros De vasos sanguíneos En el cuerpo humano Para comparar Una vuelta entera a la tierra Son cuarenta mil kilómetros Ok Gracias No estoy entendiendo nada Es un laberinto esto Ok Esto es como en el Poppy 1, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Agarra la batería! Se mueve Cuando volteas No, y va bien rápido Amigos Ay, chicos Por favor ¿Por qué me hace jugar? Uy, se cerró la puerta ¿Se va? ¡Ay! ¡No, muchachos! ¿Qué se hace? ¡No! Pasá con cuidadito A ver si puedes Ahora, ¿de dónde está acá? Ahora, ¿de dónde tengo que ir? Dale, Rexi Yo confío Ponen Ahí está Ahí está Ahí, ahí Mira a tu derecha Sí, me está No Ok, de acá voy a agarrar Dejad, que se apague, que se apague Y que se cierre la puerta Igual puede pasar Creo que igual puede pasar Pero no se cierra Dios, es que va veloz ¿Qué se hace? No me mate, por favor A la puerta Sí, es ahí, es ahí Espérate ¡Stock! Tengo que voltear Ok, ya vi Tengo que abrirlo Camila, camila Antes que se cierre Métale un manazo Dice que sí puede atravesar las paredes Y las cuerdas Chicos, no sé Muchachos Sacha Ayúdenme Aquí, aquí ¿De dónde lo saca? ¡Hala, no! Tiene que irte la vuelta por allá Ok, ¿qué tengo que hacer acá? ¿A dónde voy? Pero no me desordenes la silla Gente, ¿qué se hace? Dentro tiene que haber algo por ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! No, ¿qué tengo que hacer? ¿Se puede jalar ese escritorio para que esa puerta se abra? ¿Verdad? No, no Yo no quiero morirme No quiero morirme acá, por favor Rápido Ok, uno, dos, tres Ya, ya, aléjate, aléjate Tienes que hacer que se vaya de nuevo Vete, vete, vete Desde ahí, desde ahí Ya Jala, jala Ahora abro la puerta Abro la puerta, abro la puerta Ok No te muevas Ahí está el generador Ya, ya, ya ¡No! ¿Qué tengo que hacer? No entiendo Jala corriente y tienes que regresar hacia allá al fondo ¿Hacia el fondo? Hacia la izquierda, ¿no? No me acuerdo Estaba por allá, por la izquierda ¡Ese, ese! No me acuerdo No, mira No, pues tienes que entrar por la puerta No, muchachos ¿Te estás regresando, Rob? No, ¿dónde era? Mira, camina hacia la puerta sin dejarla a girarla Ya, ya Explora, sí Voy a explorar con alguien dándole la espalda Voy a explorar así Él hacia el otro lado Y mira, tiene su cuchillo ¿Aquí? Mira A la izquierda está el generador ¿Ya? Ya Luego sigue ese camino de la izquierda Ahí A ver, sigue, sigue Ya Ya, sigue No Por allá, por allá Sigue, 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 sigue Sigue Sigue, de frente, de frente Sigue, sigue, sigue No te pierdas ¡Ese, ese! Ok, ok Ya, ya Dios mío ¿Cómo llegué tan rápido? Oye, ahora qué Ya, ya, ya Chicos, tengo miedo Ahora tengo que ¿Aquí? Oye, ¿dónde está? No volteé la mirada Ahí está, ahí está Ok, 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 ok ¿Dónde está la La cosa esta? Voy a hacerla, voy a hacerla, voy a hacerla ¿Aquí? No, no está ahí Y son dos todavía, eh No, son dos Chicos, son dos Ahí hay una puerta ¿Dónde está? Ahí está tu derecha Ay, Dios De repente En esa habitación Esa es donde tiene que estar Ahí está, ahí está ¿Pero por dónde viene? Ay, mamá Muchachos Ok, 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 ok De ahí trata Mira, mira Tengo un plan Hay una, hay una Aquí Espérate, déjamelo abro Mírala, mírala No me des No, está mal Espera, espera, espera Ok Ya, ¿qué? Está por ahí, ¿no? Los generadores, creo No, están acá Justamente ahí Entonces me puedo dar la vuelta, creo Sí, pero tiene que ser rápida No, pero si te pegas bien acá Le llegas a dar No, no, pero pégate a la izquierda Como Ah, no, sí Tienes razón No, pero ¿Ahora qué? Tengo que ir rápido Sí O tengo que darle desde acá Creo que sí, ¿ah? Sin dejar de verla Ay, no puede ser Esto está difícil Tiene que ser menos No me quiero morir Es que mírala A menos que Agarres Agarra veloz Luego le das Vienes por esa puerta Agarra de nuevo Eso es lo mismo Si se escucha bien Dice ¿Qué? Eso fue hace rato Eso lo pregunté hace rato Por si acaso Mírale Sí, tengo que mirarle Pero es que O sea ¿Tú crees que siga La electricidad ahí? No No, no Tiene que ser veloz Chicos Tengo miedo No, no sé Ven Es que la tengo que creer Por acá Quiero creerla por acá No puede ser Muchacho Ahí está, ahí está No, pero ¿Qué me sirve? Si va a venir igual Sí Ahí Tienes que ser veloz Te paras ahí Y se viene por el otro lado ¿Dónde vas? Ya Ah, ya No, no, no Quédate ahí Quédate ahí Atrás ¿Qué? Ese, ese ¿Lo quieres hacer tú? No Ay Párate ahí Párate ahí Mirándola No, ya ¿Para qué? Ya vino Tengo que agraerla Ya sé Vete a la habitación Y haz que te siga Por ese camino Por ese camino ¿Aquí? Sí, por ese camino Que te siga por ese camino Ya Ya, ahora entra Entra, entra De nuevo Que te siga por ese camino Que te siga Ya Entra, entra Ya Sigue, sigue, sigue Ahora entra de nuevo Porque no es que quieres entrar Ya ¿Qué hago? Entra Ajá No pierdas de vista Ya Entra No, solamente entra Nada más Ah, ya Párate acá Párate en esta puerta Mirando, mirando ¿Dónde está? Ahí está Ya Ya No dejes de mirarla Camina saliendo a esa puerta No, no, no La puerta de la izquierda Ya, ya, ya Ay, me atoré Ya, ya, ya No la pierdas de vista Sal de la habitación Pero sigue mirándola Ya Tienes acceso Hacia el generador Y tienes que darle desde ahí Sal, sal Todavía no has salido de la habitación Sal de la habitación Ya Un poquito más Más, más, más Ya Desde ahí dale No, no Tienes que salir un poquito más Sacha, pero me va más Dale, dale, más, dale, más Ya Es que ni siquiera has salido No entiendo Sacha, me va a matar Bro, me va a matar Me va a matar Mira lo que hiciste Ay, Roxy Es que parece que no me comprendes La estrategia Ya, no importa Me lo voy a hacer Me lo voy a matar, bro Me lo voy a hacer Mira Ay, carajo No, 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 no Pausa, pausa ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Ya, si Si me muero Es culpa de Sacha Yo lo voy a hacer No, gente Me da nervios Esta parte Sí, pues Hola Oye, la cámara está la Si no Que ZZ Esperen, chico La cámara está la Referencia Meme, me va a matar Ya Ahí está ¿Se ve? Hola Sachin Ya, Sacha es ahora el youtuber Hola Si lo matan a él Es su culpa ¿Quieres mis audífonos? No Para que escuches Toma, toma Pon pausa Agarra mis audífonos Mati no chupó Ya, ya, ya Oye, tienes que ponerte Los correctos Derecho Ah, tenía musiquita Sí, tiene música Obviamente Ya, vamos a ver Qué quiere hacer La sensibilidad Está horrible Cámbiala, cámbiala No, no Porque te voy a modificar A ti el juego Pero no importa Sacha, por favor Si mueres Se me va a reiniciar todo ¿Ya se abrió? Easy Chicos Se veía muy difícil No, sigue, sigue ¿Qué sigue? ¿En serio? Ya Sí Ya, Sacha lo va a pasar Es que me da miedo Que me persiga Me recuerda a lo de Fainas a Freddy Los esqueletos No, no puede pasar Mira ¿No puede pasar? Sí puede pasar Dice Mila No ¿Qué? Oye, qué vivos Gracias, guío Gracias Cuatro pilas Gracias por insultarme, guío Te vas a poner De mi server Uno De espaldita nomás Ay, no ¿Y ahora qué? Ah Pero no se abre Ahí está, ahora sí Desde ahí Hay chapoing Dicen ¿Por qué no se abre? Es que esto tiene No, no te pongas la máscara Sácatela Sí, no, pensé que era linterna ¿Qué quieres? No, es que tienes que poner pilas Sí Sacha, cuidado Ponte en un rincón Yo no voy a decir nada No sé Es que la idea es sacar las pilas ¿Pero de dónde? Si no puedo abrir las puertas Sí se puede Solo tienes que acercarte más ¿Se puso a bailar? ¿Se puso a bailar? No, Sacha Espérate ¿No se puede? No No hay dónde Esto está re épico Dice Pero no la pierdas de vista No la pierdas de vista No, no, tranquila Es que ya va muy rápido Sacha Arriba hay algo No, hay Arriba hay algo Entonces para abrir No No, Sacha Sacha Sacha, no No, no puedo ver esto Amigos No, es que Oigan Hay una pregunta Si me muero acá ¿Me regresa ahí? ¿Dónde estoy? ¿Pero de dónde voy a sacar la pila? Si ni siquiera puedo abrir la puerta Mira, no se abre Acércate y ábrelo Es que no se abre No No hay punto de Sacha, no Tranquila, tranquila Es que ¿de dónde? ¿Se murió el juego? Mira, ahí está la pila Se resetea, dice Nada Ah, creo que la pila Debe haberla puesto acá En lugar de en el otro lado Ya, ya, ya ¿Qué pila? Ah, la que está allá Sí, sí, sí ¿Pero cómo la sacas? No tengo idea Ahí está ¿Ya ve? Ya está, ya Sácala de ahí, sácala de ahí Sacha, tú juegas Warzone Tú puedes No tiene nada que ver No tiene nada que ver La zona, la zona Pero gracias Ahí está Sacha, tú puedes Apoyen a Sacha, muchachos Like, like si creen que puedo Si tienen fe Sí, yo creo que sí pueden Mira, por ejemplo En esta habitación Creo que ya no tengo La necesidad de dejar la pila acá Así que ¿Puedo sacar eso? No, no Hay más puertas ¿Puedes pasar a otro lado? ¿O no? No, no, no Entonces abre la que está acá Pero espérate Quiero asegurarme Ay, no sé No vi bien Pero ¿No hay una puerta? Revisa No lo sé Revisa por si acaso Es que no hay nada No No hay nada Mira, no hay nada No hay nada Ok, entonces Saca la pila de ahí Y ponla en la otra puerta Porque En la otra puerta La del frente Necesitas dos pilas, creo ¿Dónde está? Ahí, se quedó atorada Así O sea, no Igual va a pasar Pero Pero se quedó ahí ¿Abrío? ¿Qué? Ella sí puede abrir Y nosotros no Injusticia, muchachos Ok, yo no sé No, no, no Al frente De esa puerta Sí, sí, sí Ah, está chaval Ahí, ahí, ahí Ponla rápida Ahí está Espérate, espérate Voy a hacer que me siga para acá ¿Se abrió o nada? No, no se abrió Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Ah, no se acabó de ahora Pero es que no sale Pero desde ahí tú puedes Ahí está Ya No hay nada dentro, ¿no? No ¿Y el qué, qué? Sacha, Sacha, Sacha Ah, ya entendí Tienes que pasar la corriente Pero tienes que ser rápido También tienes que sacar la pila ¿Y ahora qué? No sé qué se hace Espérate, corte el muro Cuidado Esperen, esperen Tienes que sacar la pila, creo Tienes que sacar Tienes que hacerlo rápido Creo que tienes que poner Ahí rápido Espera, espera Déjame ver Creo que lo quité, ¿no? Sí, sí, sí Tengo que hacerlo veloz Tienes que hacer todo veloz Ay, no No, yo no hacía esto Yo no lo hacía, gente Yo me hubiera muerto Agárrate No, ya se fue la energía ¿Se fue? ¿Qué? Ala, no Me pica la pierna ¿Qué? Sí se puede Hola, Miguel ¿Cómo estás? Por lo que veo No es necesario que entre Complicado Ay, güey Saludas Hola, la gata estudiosa Y aquí saludando Pero, güey Ay, ya sé, ya sé No lo voy a poner todavía Ahora sí ¿Qué haces? No, Sancho Sancho, míralo, morón No me voy a decir nada No me voy a decir nada Te pongo nervioso Te pongo nervioso No, pero qué Si ni siquiera estaba cerca Oye, no, eso no se vale El juego está roto Ay, Dios Pero ya lo había pasado No, Sancho Oye, tú Ya le falta un brazo No, estoy sufriendo Ahora sí la hago Ahora sí la hago ¿Dónde me quedé? Todo No, es que todo Todo de nuevo Todo de nuevo Todo Pero O sea, si yo pasé eso Tú también puedes Porque eso era lo más fácil Vamos a ver Vamos a ver El nivel que te está Ya estaba difícil ya Ay, yo no sé, la voz ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Ay, Dios ¿Es aquí? No me acuerdo Sí Por ahí Ya No me acuerdo cómo era Yo tampoco Bien largo todo esto Ah, mira Dos horas de directo Vamos Dos horas, muchachos Ah, acá No pasa nada No pasa nada Gracias por el apoyo Gracias por Por entenderlo Manco Es que esa parte Sí estaba complicada Tenías que hacer Todo rápido Y ni siquiera había Para guardar El Poppy cree que tenemos La mano de Zonix No sé ¿Qué le pasa al juego? Bueno Bueno, ahí estuvo rápido ¿Qué? ¿Qué? Oye, no ¿Qué? Oye, no se pasen tan rápido Creo que se ha puesto más difícil Porque sabes que estoy jugando yo Nada que ver No, es que tú tienes que Siempre mirar acá Porque ella No, sí, sí Pero es que esta vez fue más rápido Es que ella va muy rápido Ella es de luz De luz Eres bonita, te dice Sachi, eres bonita ¿Soy bonita? Alguien comentó Eres bonita A ver No importa Son las nueve Son las nueve de la noche Ahí está En Perú son las nueve Pígale, pígale, pígale Pígale, pígale Y si me pones el micrófono acá Pausa, pausa, pausa Pausa Sí, si tienes razón mejor Para Ajá Para estar cerca yo también Del micrófono Para que tú narres Oye, no, pero ¿Estás más enredado? Sí, mi cable está enredado Ya, ahí está el micrófono Ahora sí me escuchan Mirá, escuchan a Sachi también ¿Sabes qué? No voy a dejar de mirar atrás Mira, ahí está bugeado No debe haber venido tan rápido Es que ni siquiera se chocó con eso No No se choca con nada Gras pasa paredes Abre puertas cerradas No sé Está muy No sé, pero necesitan Hay que nerfearlo Hay que nerfearla Hay que explotarla O sea, hay que hacerla explotar Pues como a la Sachi, mira Gras Sachi Es que tú también, Sachi Ya son las nueve El tío de Argo Es tener paciencia Y intentarlo varias veces ¿Argo estaba aquí? Sí, Argo ya se lo pasó ahí Pero Tardó como dos horas O una hora ¿A dónde es? Por ahí Tardó como dos horas O una Ya Ay, no ¿Qué está haciendo? Me confundo con otro juego Se confunde con Warzone Ya Es por el otro lado No, Sachi Mira que das Ay, no Otra vez Te encerraste Te encerraste No la dejes de mirar Solo pasa la Ajá Y ahí está Pensé que se había encerrado Allá Ese es el que tú hiciste Ah, ese es el que tú hiciste Ah, sí Tú lo hiciste Yo no ¿Es el de dos? Creo que sí ¿Pero es el que sí? No, es el de uno Es el de uno La cosa está ahí No, está en el otro lado Tienes que agarrar ahí Y luego irte todo diferente Creo, no sé No me acuerdo Pero tú me ayudaste en esta parte Tú me ayudaste ¿Cómo es pro, Sacha? Es que Sacha es pro Pero si es cierto, gente Hay que tener paciencia Tienen que tenernos paciencia Porque Esta parte es muy Hay que hacerla Con calma Y hay que ¡Yo juego a Warzone! Y hay Y hay que ser veloces también Hay que ser veloces Hola, Lea Play Sí, sí, sí Hola Hola, Lea Es que tú, Rex, eres un poco Ya sé, muchachos Es que esto es hacerlo rápido Y ustedes saben Esta parte literalmente Se copiaron de Fainas a Freddy Cuando tú tienes que Tú no tienes que voltearte Con los robots Porque también Si te volteas Ellos se mueven Sí Y esa parte siempre me dio Ansiedad Me da miedo Eso Ya sé que soy Noob Mira, mira, mira Voy a aprovechar que está ahí lejos ¿Ah? Ya Ajá Ya, así era esa parte Ok Toma, toma 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 Manazo Ya, ahí viene la parte donde Más difícil Sí Me imagino que esa es la salida Ya Porque está complicado Sí No, espérate Hay que reciclar cubitos Nos metemos Sacha gira Digo, yo estoy girando Agarra el cubo Puedes agarrarlo Puedes arrastrarlo Hacia ti Agarralo Ya, bien Bien, bien, bien Ahora espérate Que ella engre Tiene que entrar Tiene que entrar ahí Para que tú puedas salir Pero cuida con los muros Porque Esos muros te Hacen como que sí No, Sacha Espérate, espérate Ya, ya, ya Bien, bien Se tiene fe Ahora la encerramos Vete para tu casa Vieja bruja Ahí está Pero igual se sale Porque se sale por la puerta Qué raro Por la una reja se hace TP Por aquí sale por la puerta Qué educada Oye Se puede Oye, ¿qué? ¿Qué? Ah, porque yo lo había hecho Ya ven ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Míra hacia adelante! ¡Míra hacia adelante! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Agarra la palanca ahí Esa palanca ¡No! ¡Baja! ¡Muérete! ¿Qué? ¿Ya lo habías hecho? Sí, yo te dije Que ya lo había hecho Pero me mató No puede ser, amigos Te quiero algo de nuevo Sí, hazlo de nuevo Hazlo de nuevo Sacha Pro Merece Merece Un aplauso Bravo, Sacha Pongan Gigi Por Sacha Él lo hizo Y tú, vieja bruja Muérete Ya estás muerta Vieja loca A ver Ni sabía que estaba abierto Oye, ni siquiera Había visto que estaba abierto ¿Será que se bugeó? Sí ¿El juego estaba a nuestro favor? Y ya Ya, hola Soy Roxin La noob Sigamos Ah, aquí está la bruja Por cierto Ya se murió Muérete 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 Chao Easy dice ¿Cómo que Easy? Dos años Para pasar eso A ver Se guardó El ruso Espera un momento Ay, Sacha Te ves bien ¿Verdad que Sacha es guapo? Ay, bueno Ya, saludos a Sara Gamer Ya, sigamos Hay que continuar Otra vez Uno Dos Tres A ver Uno Dos No, no No te mires los pies No tengo pies De vuelta De vuelta ¿Qué? Soy Hoppy Hopscotch ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Otra vez Uno Dos Tres Ya Ok Aún no llegamos Sí, es cierto Aún no llegamos ¿Hay algo arriba? O sea, jala esto Hay que jale A ver No Ahora en este juego ¿Qué pasó? No ¿Por qué me...? Gente, ¿qué pasó? ¿Me devolvió? A ver ¿Acá? No ¿Qué pasó? Hola Nezuko, ¿cómo estás? Presiona el número, ¿crees? Guardando Se guardó acá Al menos Pasamos a la parte más difícil Me falta un cubo Ahí está el cubo Imagínate Imagínate que se me cae el cubo Uy, no ¿Qué es esto? ¿Una cinta? A ver, vamos a ver la cinta Saludos Saludos para Emily Presiona al F4 Ahorita lo hago Rich Se ve una pezuña Elio O grave es Elio ¿Qué pasó? No eres fanático De este lugar, ¿verdad? No Nunca me gustó la idea Digo ¿No te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad? ¿En serio esto era Un lugar para niños? Además No podemos ni siquiera hablar con los niños No es eso Perdón, Stuart Perdón Esa parece la pata del gato ¿Será esa? Bueno Trato de no ser tan gruñón todo el tiempo Mi esposa dice que soy un amor Pero Que debo controlar mi temperamento Así que Lo hago por ella No eres como él Mucho de esto Bueno, Lore Sincericida Presiona, Grace ¿Qué? ¿Verdad? Esto es nuevo La pistola que hace Se recarga Se recarga Sí, sí Hola, Aileen Pium, pium Yo creo que ya voy a esquipear esto Muchos se demoran Puedo ir avanzando Por medio Ah, no Chicos Esquipeo Ah, mira Ya terminó Chao Es que estaban hablando ahí Conversación de De señores Ahí De que se jubilan Sé que es parte del Lore Pero Me hace demorar un poco acá Ahora Tengo que saltar hasta allá Ok Saluda Puro Lore Sí, es mucho Lore ¿Y aquí dónde tengo que ir? Abajo ¿Abajo? ¿Cómo voy a ir abajo? Ah, sí ¿Cómo voy a ir abajo? Miren mi nueva mano Muchachos Qué buena la mano No se ve nada ¿Qué? Me morí No vi nada Creo que era para el otro lado Eh Oye, voy a cerrar mi teléfono Ya, ya Todo desde el principio En serio Puro Lore Hola Hola Marra Chicos Si no me lo Si llevo ya Cinco horas acá No, 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 no Espérate Ahora sí Chicos, sí El directo lleva cinco horas Y todavía no me lo paso Creo que una segunda parte de directo O puede ser que lo continúe en el video Porque esto va para un video Por si acaso Lo pueden ver en el video que Voy a hacer el fin de semana Sobre el juego Un resumen Ya, un resumen De con momentos diversos Pero ¿Por qué? Ya me voy para allá de nuevo Ayuda Soy la más distraída Soy la más distraída Por si no me lo llevo a pasar en directo Ya será para un video Soy, si lo eres Soy, soy muy distraída Y como les estoy hablando Como les estoy hablando Chicos Ya, acá ¿Dónde me tengo que ir? No Acá no Hay un cable acá A ver Déjenme Uso El ogro de arma El ogro de mano Ah, ya vi Pero tengo que Tengo que hacer algo No hay nada acá Ah, tengo que saltar Pero de seguro Tengo que crear Electricidad O no sé No me voy a caer ¿Verdad? No Creo que no Chicos ¿Paso? Sí Ya No ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿De dónde eres? De De Perú A ver Esperen No hay nada acá Aquí está para pasar corriente Pero necesito algo Creo Hola Lian Saludos Saludos A ver No, no puedo subir acá ¿Cómo fue que subí hace rato? Tienes que hacerlo rápido En el techo A ver No veo nada para conectarlo No Dios mío La mano se va hasta allá Hay algo abajo Sí Hay algo aquí abajo Pero no me acuerdo Cómo subí acá ¿Cómo subí acá? No me acuerdo Ayuda Tengo mala memoria Creo que subí así, ¿no? Espera Sí Pero la mano no se pone Ayuda ¿Dónde está la mano? Ok Lo voy a hacer de nuevo, va Lo voy a hacer de nuevo Se me va a ir La cosa esta Ya sé Tengo que hacer esto Y luego acá Y luego tengo que saltar rápido Porque se va la electricidad Y se está yendo Ahí está Pero Ayudazo ahí Ahí está No Puede ser Ahí está No, 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 no No Casi, hermano Casi Casi me subí ahí De nuevo No puedo No A ver Es que me demoré mucho acá ¿Dónde está la mano? Allá Ok, 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 ok ¿Ya? Sí, creo que ya Listo Hola Luis ¿Cómo estás? ¿Ahora qué? Está guardando Un puzle Un puzle Un puzle Un puzle Esperen ¿Dónde tengo que hacer esto? En serio Tengo que bajar Bajo Hola, Lady Tú puedes Creo que va a bajar ya Porque no puedo hacerlo desde ahí Y aquí tengo para saltar A ver A ver Gente, por si acaso Este juego Está O sea, es largo Y pues obviamente Yo Me voy a tardar en pasarlo Un montón Por eso les digo Que si no Ya Ay, me va a caer Ahí está Si no Ya lo pueden ver En un video Porque no sé Cuánto tiempo Este acá Y si pues Mañana tienen No, mañana ¿Qué es? Mañana tienen clase Normal Se pueden ir Igual Gracias por apoyarme Los que siguen acá Yo voy a seguir acá En serio Y no sé Ni siquiera Si voy por la mitad ¿Alguien que me diga Si voy por la mitad? Esperen un momento Voy a hacer una pausa Porque voy a ir a tomar agua No voy ni por la mitad En serio Voy Voy a tomar agua No sé Pero creo que sí Más o menos Roxy Ya ni sé Por la mitad ¿Ah? Se escucha ¿Se escucha el ventilador En el directo? Demasiado ¿Demasiado? Sí Bájale entonces Voy a tomar agua Sacha Ya vengo Espérenme Espérenme Ustedes también Vayan a tomar agua O vayan al baño Vayan a tomar agua No sé No sé Vayan a tomar agua Vayan a tomar agua Gracias. Hola. Ya vine tomar agua. ¿Qué? Ya, hola. Hola, gente. La profesora es quisimis y ¿qué? A ver, yo me quedé acá. Ustedes ya también tomaron agua porque... Sí, me da fe, gente. Te falta como 3, 4 horas, Mila. ¿Qué? ¿Tan largo? Es que está muy largo el juego y nos estamos tardando mucho. Bueno, yo me estoy tardando mucho. Así fue Security Breach también. Security Breach, literalmente lo tuve que dividir, tuve que hacer 3 directos de esto. No, 4 de 3 horas. Sí, 4 directos de 3 horas. Gente, no sé qué hacer, de verdad. O sea, sí sé qué hacer acá porque es puzzle. Pero... No quiero estar acá tantas horas. Yo creo que me lo puedo terminar fuera de cámara y ya el fin de semana les puedo subir un video de todo esto. Esto sería como la primera parte y ya en un video lo verían todo el fin de semana. O sea, me verían cómo lo pasarían. Sí, sí, también. Es que voy a tardar mucho. A ver, pásame el teclado, yo lo voy a hacer mientras... No, 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 yo lo hago, yo lo hago. ¿Segura? Solo tengo que ver dónde. Solo tengo que ver qué. Esto, a ver. Esto va aquí. Sí. A ver, esperen. Esperen. ¿Qué dicen? Haz otro directo, dicen. Ahí está. Porque es muy largo el juego. Espera, espera. Tengo que saltar allá. Pensé que esta mano era... La azul. Digo, la morada. Ya, creo que ya conecté esos dos. No sé por qué vine para acá. Tengo que encenderlos. Ni siquiera sé dónde está. Ni siquiera sé qué se hace. Ya lo hice ahí. Voy a que un momento. A ver, me voy a poner la obra a mano. No. No. ¿Hacia dónde tiene que llegar eso? No tengo ni idea. No sé. ¿Qué le pasa? A mi mano se lleva todo acá. Mira. No, no. Falta otro. Falta otro que conecte hacia donde estás tú. ¿Los de allá? Los de allá faltan, que conecten. A ver. Tiene que ir así. Este, mira, mira. Creo que ya lo entendí. Todos los generadores tienen que estar tocados. Pero tú tienes que empezar desde allá. Desde allá apuntas. Mira, desde este de aquí. Sí. Apuntas al que está arriba. El de arriba apunta hacia el que está frente. No, pero tengo que ver dónde apunta este porque no veo. Por eso, el que está. ¿Los que están al frente? No. Este de aquí arriba tiene que apuntar a ese. Luego el que está arriba, ese mismo apunta al que está al frente de ese. Ahora el manazo tienes que meterlo abajo. Este. Espérate. Me voy a poner la otra mano ya. Porque tengo la morada. Creo que tienes que darle un manazo abajo. ¿Dónde? Acá. Para que sigas la cadena. Aguantando o así nomás. A ver, dale. Ahora sigue, sigue. Mira. Tiene que llegar hasta allá. Mira. ¿Viste? No. ¿Esa mano hacia dónde va? ¿Cuál está? Sí, la azul que tienes ahorita. Ah, pero espérate. Espera, 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 espera. Mira lo que tienes ahí. Ah. No me había dado cuenta de esto. ¿Cómo se manejaba esto? Con E. Ahí está. ¿Ahí tiene que ir o acá? No, es que eso lo maneja acá igual. ¿Cómo me salvo? Ahí está. Ahora sí. Mira hacia dónde va. Tiene que llegar hacia el receptor. ¿Viste? No. ¿Se abrió? Bueno. Ok, me voy a poner la morada. Escucho a Remy. ¿Dónde? ¿Dónde se fue el tipo? Digo, la cosa esa. Ahí. Esperen, gente, esperen un momento, ahorita los leo. ¿Dónde está? Creo que tienes que pararte ahí. Párate acá, ahora trata de apagar la torreta y luego lo enciendes. ¿De nuevo? Apaga la torreta para que el ascensor baje. Ahí ya. Ya. Baja el ascensor, te paras en el ascensor y le das a la torreta de nuevo. Espérate, espérate, calma. ¿Ya ves? ¿Dónde se puede hacer el emote? Quiero hacer emotes, en serio. Ya. A ver, ya está. Subimos. Oye, pero eso estaba fácil. Sí, estaba fácil. Pero me da miedo equivocarme. De hecho, de eso se prende. Supongo que tengo que tirarme. Uy. Tremenda... Uy, qué música tan rara. Ahí está. Tengo que ir acá. Y si... Y si Pisi dice en el chat. Quiero irme a esta cueva al fin. ¿O no? No, nada. Ok, llegamos a otro lugar, al parecer. Bueno, gente, ¿qué dicen? Lo dejamos hasta acá y ya lo verán en un video que voy a subir el fin de semana. Ahí lo ven todo resumido con momentos divertidos y etcétera. Porque aquí vamos a tardar. Supuestamente ni siquiera voy por la mitad. Me faltan como tres horas. Yo me voy a demorar en tres horas. O hasta más. No sé, porque en la de Security Bridge dicen que no. ¿Quieren que siga en serio? Voy a cortar directo. A ver, ¿qué dice acá? Te amo de aquí a la luna. Te quiero de aquí a la luna. Estoy loca. No. Ni te había visto, bro. ¿Quién eres? Ni te había visto. Hey, que siga. No la había visto. Sigue, porfa. ¿Quiénes están aquí desde el principio? ¿Dónde está? Ah. ¿Qué? WTF, lo detuve. Era para eso. No me digas que ahora me van a salir bichitos. A ver, vamos a ver qué dice. Estoy perdida. Qué poético. Oye, este es el más poético. Este debe ser osito cariñosito. Llevo perdida un largo tiempo. Por favor, llévame contigo esta vez. No. No me abandonarás. ¿No? Hola, soy Bobby Berha. Te amo de aquí a la luna. A ver, cuando se aparezcan esos enanos, hay que dispararle. Sí. También me recuerda a los que aparecían los mini-hagi-wagi. Oye, sí, igualito. Eso parece la guardería. Fíjate por atrás también. Ver. ¿Oy qué? ¿Otro balazo quieres, hermano? No gastes, no gastes. ¿Me voy? Sí, mejor. No puedo. Atento a tu camino. Ok. No era por ahí. Tengo que seguir por el otro lado. Robarle la cartera. Hemos renacido. Son como que mini cosas que te molestan. Así como los mini-hagi-wagi. Algo así. Te me falta poco, dice. ¿En serio? No, la pistola. Fuera, fuera. Ok. En serio me falta poco. No, por aquí no puedo. ¿Por acá? Por ahí no. ¿Dónde te meten? Por ahí salen. Me asusté. Dice que estoy por la mitad. ¿Apenas? ¿Apenas? Apenas estamos por la mitad. ¿Argo sigue en directo? Mi teléfono está cargando. ¿Ya se lo pasó, Argo? No sé si se... No, por aquí no es. No sé por dónde es, ah. Pero es por ese ducto. Es que no se veía nada en ese ducto. ¿Por qué no miras al frente? Aguanta, aguanta, aguanta. Va a salir otro bicho. Ahora sí, vete. No, va a salir otro. Sí, tiene un timing. Uy. Sube, sube, sube. Por favor, amigos. Abajo, abajo. Ok, por aquí. Te sigo un bicho. Sí, ahí viene. Oh no, un laberinto. ¿Por dónde es? Yo creo que no viene nada. Viene alguien. ¡Hala! ¡Fuera! ¿Aquí, aquí? No. ¿Por acá? Sí. Ok, ok. Estamos así como en un... en un tobogán. Oye, esto parece... No, no, no. Literalmente. ¿Dónde me voy? ¿Hola? ¿Dónde es? Acá. No. Mira quién está bajando. ¿Por dónde es? Por acá, me imagino. ¡Uy, Dios! Hola, Remy. Estoy jugando, Remy. Siempre vigilan tus espaldas también. ¿Qué se tiene que hacer acá? Uy, con las justas. No. No puede ser como cinco. Me atacan acá. Y viene Ogro. Mira, mira. Mira, mira. ¡Se buggearon! ¡Culiguita acá! ¡Culiguita! 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 Oigan, ¿se pueden ir? No puedo pasar por ahí si están ustedes, ¿ah? Gracias, hermano. Lárguense. Bichos horrendos. Oye, eso es muy... Oye, ¿por dónde era? Era acá, creo. ¿Qué se tiene que hacer, ah? Espérate. ¿Qué se tiene que hacer acá? Hola, Remy. Miren a Remy. Remy. Remy vino. Solo apretar botones. La caja. Las cajas. Presiona el botón. La caja. Qué caja. Espere, muchachos. Tengo miedo. Pone el bloque. Ah. Ok. ¿Lo puedo empujar? No. Uy, Dios. Pero no... No me hace nada si está muerto. Es que míralo. Pero es que no se van de ahí. ¡Quítense! 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 ¿No me hacen nada? No, muchachos. Ya me moría. Pero si está con la vengala, no debería hacerte nada. Ok, ok, ok. Lárguense, lárguense. ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, Dios! Ya, ya, ya. Creo que ya... O sea, tengo que estar poniendo los bloques en los botones. ¿Te vas a hacer el canso? No. No. Ah, ya. Uy, ¿se fue? Eso, ok, ok. Remy está raspando. Ya, bueno. Vamos a buscar ahora. ¿Hacia dónde me tengo que ir ahora? No, por acá es igual. Tengo que seguir el cable. Esperen. Tengo que... Aquí está. Ok, acá hay ogro. Ya. Me voy, me voy de acá. Vamos a otro lado. No sé por dónde. No me acuerdo por dónde vine. ¿Este ya lo puse? No, este no. Ay, tengo... Tengo que estar haciendo todo esto, pero tengo que tener cuidado que me maten estos bichos. En serio. ¿Cuántos te faltan? No, por acá vine. No sé cuántos son. ¿Cuántos son, muchachos? Me voy por este tobogán. Por si acaso. Son dos. Como que dos y ya hice dos. Acá hay algo. Aquí hay un botón, miren. Ah, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me tenías que montar ahí? A ver. ¡No! Tengo que subir. ¿Por dónde era? Por acá creo. Ok. Me sale. A ver. ¿Qué pasó? ¿Se metió ahí? Sí. Se metió acá. Esperen un momento. El gatito se metió abajo. Esperen. Ah, no. Ahí está. Ah, no. Era en cuadro. Roxy, te vas a grumar. ¿Dónde está? ¡No! ¡Puede ser! No, en serio. ¿Qué es? Tengo que hacer todo de nuevo. ¡Gato! Bro, no. Sí, tengo un gato. Tengo un gato y se llama Remy. ¿Dónde está? Oh, ya está todo. Ay, ala. Fuera. Oh, ya está todo. Creo que ya está todo. No sé, voy a revisar. A ver, vamos a revisar. Sí. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Mira, hay dos huecos. Creo que por ahí... Estoy viendo el lugar. Esperen un momento. No creo que me ataquen estando acá, ¿verdad? ¿Qué se tiene que hacer ahí? Creo que hay uno más, ¿no? O sea, hay dos botones más. La puerta se abre. A ver. Ay, no. Están ahí abajo. Parecen zombies. No puede ser. Amigo, ¿qué tengo que hacer? Me van a matar. Creo que tengo que abrir... Tengo que abrir la puerta. Tengo que abrir la puerta. A la puerta. Sí, esperen. No puedo. Me acorralaron estos... Estos bichos, muchachos. Me acorralaron los bichos. Lárguense, por favor. No tengo... No tengo agua. No tengo agua. Por favor, aléjense. No creas de comida. No creas de comida. No creas de comida. Ok. Tengo que ir de frente a la puerta. Ya, ya, ya. ¿Qué? La puerta. Vámonos. Creo que es por acá. No, no es por acá. No puede ser. ¿Es por el otro lado? O no sé, no se podía pasar por ahí. A ver, voy por abajo. Ok. ¿Está complicado? Una piscinita. No, ya la pasé a esa parte. Termina directo, dicen. ¿Qué es eso? No me quieren ver. Termino directo, en serio. Porque yo... Yo termino directo normal. Y como les digo, ya verán todo completo. En el video del fin de semana. ¿Pueden pasar cuatro horas? Sí. Oye, ¿sabes a qué me recuerda esto? A los Aguiwagis cuando salían por ahí. De los Watters, sí. Oye, esto parece una prisión. ¿Verdad no? Dicen que no. Tú... Eres el ángel de Poppy. Mi niña Zapata. ¿Qué es eso? Pero no queda que Zapata. No aquí. Estás en la casa de Katnapan. Su hogar. Millones de pares de ojos te miran. ¿Qué? Observan. Aguardan. Con hambre. Solo quieren meterse debajo de tu piel. O sea, se refiere a esas cositas. De pedazo a pedazo. Llenar lo que está vacío en su interior. Esa cosa, Katnap. El prototipo es su dios. Es un prototipo eso. Es lo que le hace a los cerejes. Estos pequeños juguetes siguen a Katnap para evadir este... ¿Qué dijo Mila? Y al cambio, pueden comer. Ponte la luz de la manera. Intentamos vencer el control del prototipo. ¿Me pongo ahí? Es porque me va a perseguir, ¿no? Acá me persigue. Escúchame. Corre. Tienes que salir de este lugar. Ok, creo que sí. Tienes que vivir. Tú y Poppy pueden arreglar esto. Acabar la locura. El terror. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Ya me voy, amigo! ¡Ya me voy! ¿Pero qué va a pasar? No sé. Me dijo, espérate acá. ¡Ábrete! No, ya me morí. Ya me... ¡Abraza! ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡A dónde? ¡Querra derecha! ¡Querra derecha! ¡Por acá! ¡No sé! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¿Se abrió algo? Escuché, hermano. No sé, parecía. Mano morada. Ah, ya. ¿Era izquierda o derecha? Ya me fue a la derecha. Ya me fue a la derecha. Pero creo que se abrió algo. Mis oídos, wey. Perdón, wey. Perdón. Ok, vamos de nuevo. Tengo que correr eso de... Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Vámonos. Chicos, no. Qué horrible que te persigan en un juego. Y en la vida real también. A ver. Ok, tengo que ir de frente acá. Porque me va a decir algo. No me acuerdo dónde tenía que ir. Ay, no puede ser. Qué tengo que hacer. Izquierda o derecha? No, acá. Acá se habrá algo. Ok, 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 ok. No, mamá mía. Me mató de nuevo. Ok, iba bien. Iba bien. Tú puedes... De frente. Todo de frente allá. A ver. Ya. Ya, muchachos. Ahora sí lo paso. Ahora sí lo paso. Ahora sí lo paso. A ver si vamos. Era un perro partido a la mitad. Qué turbio. Era un perrito. Y a las cosas esas que me persiguen, los ignoro o les disparo. ¡Corre! Ahí viene, ahí viene. Por acá. Se abre. No, pero quién... ¡No, Ingra! ¡No, Ingra! ¡No, Ingra, muchachos! No sé si es por acá. No, era por ahí. Oye, no Ingraban. No Ingraban el hueco en mi cabeza. No sé. José, gracias por las 50 membresías. Muchas gracias. Chicos, recuerden que si son menores de edad y van a hacer alguna donación o hacerse miembro o regalar membresía, por favor. Háganlo consultando a un adulto. O sea, a sus padres. No quiero que se metan en problemas. Solo si son menores de edad. Ahora sí lo hago. Ahora sí lo hago. Oye, no. Era para... Ahí era para la izquierda, creo. No era para la derecha. Ignora... Ignora los peluchitos. Ya, me voy a poner la mano morada porque Mila dice que me ponga la mano morada. Algo va a pasar. Hola. Háblame. Háblame, amigo. Paciencia, muchachos. Paciencia. Hay que tener paciencia. Aquí. Derecha, Sacha, acuérdate. Sí. Derecha. Acá. Se abre. Acá, izquierda. Creo que era izquierda. No, en el otro lado. No era por acá. Parece el Zeek. No. Se desmaya. Paciencia, paciencia. La piscina. Los pole room. Izquierda, derecha, izquierda, de frente, izquierda. Yo te digo por dónde es. Ya, Sacha. Tú dime. Sacha me dice la verdad. Tengo que hablarle. Oh, no. Gracias, gracias. Pero Mila lo dijo por el chat. Ya. Ya. Ya, dime pues. Ya, dime pues. Ya, vamos a ver. Bueno. Bueno. De frente, de frente. De frente. Izquierda, se abre. De frente. Derecha. Espérate, espérate. Derecha. Izquierda, se abre. Subo. Subes, 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 subes. Ahí te vas a la izquierda. Sigue de frente. Derecha. No, de frente, de frente. Derecha. De izquierda. No, Sacha. ¿Dónde? De izquierda. Acá, ya fue ya. Sacha, te dije. De frente, de frente. Todo de frente. ¿Dónde? De frente, de frente, de frente. De frente, de frente. Se abre la puerta. De frente. Ay, Dios. De izquierda. ¿Acá? Y usa la mano. No, te dije. ¡No! Esa no es izquierda. Pensé que te referías al túnel de izquierda. Ay, casi lo hacía. Ok, ok. No, wey. Vamos. Ok, vamos, vamos. ¿Dos veces 50? ¿Qué? Qué horrible lugar. Qué horrible lugar. ¿Te memorizaste el camino todavía? ¡Oh, no! No sé. Me enredé en la parte de esa. Por favor. No sé por qué. Dime dónde. Ya. Ay, ¿qué? De frente, de frente. Ay, ¿qué fue eso? De frente, de izquierda. No, de frente. Derecha. Luego izquierda. Se abre la puerta. Sales al patio. Subes. Subes de nuevo. Vamos, 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 mis gentes. De izquierda. Sí se puede, muchachos. ¿De frente? Sigue de frente. Luego izquierda de nuevo. Y luego derecha. De frente, de frente, de frente, de frente. De frente, de frente. Si se puede. Me resbalo. ¿Aquí? De frente, de frente. Izquierda. Izquierda. Te vas a la izquierda. De frente, de frente. Mano morada. Mano morada. Mano morada. Salta. Elévate. No. Elévate. Lo hizo al perro. Lo hizo al perro. Lo hizo al perro. No, es que el juego me odia No sé por qué no salto Si yo le di en saltar Este juego está mal hecho, muchachos ¡Corre! 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 ¡No, engrat! ¿Tengo la cabezota grande o qué? De frente, luego te vas a la derecha Sabes la puerta a la izquierda Ya, subes Subo, subo, subo Gracias, Sacha Eres un mapa Subes, luego te vas a la izquierda Luego te vas de frente Derecha Luego te vas a la izquierda de nuevo Luego derecha y ahí está el hueco Ya, gente Salto, salto, muchachos, salto No, en serio Si no salto acá Voy a denunciar a Roblox Resbalate Resbalate Ya Mano, manazo Te subes al elevador Y ya está Ya Pero, ¿por qué no salté? ¿Por qué no salto? ¿Por qué no salto? ¿Por qué? Te juro Que le doy a saltar O tengo que quedarme quieta En serio ¿Tengo que quedarme quieta ahí para saltar? No sé Es que yo corro para impulsarme Obviamente estoy corriendo también de la cosa esa ¡Oh, no! ¡No! Déjame Por favor ¡Lárgate! ¡Corre! ¡Corre! ¡llorre! ¡Grrrr! ¡Grrrr! ¡Grrr! 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 ¿Y eso sí sé? Me quedé atorada ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Guante, guante! ¡Aquí a la izquierda! ¿Qué? No, pero... Con calma, con calma, con calma Pero por... ¡Ah, es porque choca con el techo! Tienes que estar más en el canto ¿Tengo que estar más al filo? Más al frente Tengo que estar más al frente ¡Ay, Dios mío! No, mentira, estoy bien, estoy bien, muchachos Estoy feliz, no importa Estoy feliz por dentro No, feliz por fuera Esgresada, por dentro La décima es la vencida Sí, como decía Como decía mi abuelita Ya casi, muchachos, ya casi Espera, pero me voy a poner el guante ya ¿Pero por qué no se pone el guante? El siguiente Ahí está Se lo quiere pasar ¡Vamos! Aquí, avísame Aquí, avísame, please ¿Izquierdo? Sí, de frente Izquierdo, derecho Ok, tengo que estar más en el borde Ya Tú dime, tú dime en el borde Tú dime Izquierda No, 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 no Quita Ya, ahí va a ser que no Ay, en serio, en serio Estufa Quiero una estufa Ahora tengo que pelear de nuevo con esos bichos Por si acaso me pongo esto Ay, ¿qué pasó? No Me llevan a los barruns Oye, estas son referencias para mí Me llama Gracias Me llama Al fin, Dios mío Al fin salí Oli No te imaginas, Oli No, no, no Me alegra mucho Dios mío Al fin No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí Lo que me costó Oye, ¿viste aquel santuario? Katnab lo hizo para el prototipo Verás Antes de que Katnab se volviera Katnab Supongo que hubo un accidente bastante serio Casi se muere Pero Dicen que el prototipo salvó su vida Sacrificando su propia libertad en el proceso Para Katnab El prototipo es un superhéroe Y salvó este lugar Entonces Katnab lo cree un dios Y mata a quien se le oponga A nosotros también Si no nos cuidamos Ese santuario Hola, Lukey, saludos Sí ¿Pensaste que eso era aterrador? No Aguanta a ver la cosa de verdad De igual manera Ya nos acercamos al final Sí Ya te mandé una llave nueva Mejor anda para la gente Creo que estamos cerca No es perfecto Pero debería tener energía suficiente Si activas y conectas la energía de ese generador Creo que debería ser suficiente Mantén los ojos abiertos con Katnab Cada sombra y luz titilante Es un escondite para él Siempre acecha a su presa primero Te quitará todo lo que tengas para... Bueno, vamos a buscar la llave Y cuando estés más vulnerable Te matará Katnab vive por la casa Buena suerte Hablamos luego Bueno, chicos Tengo que buscar la llave Que me dejó Oli Gracias Mi buen amigo Oli No creo que sea un gran diccionero Oli, ¿ah? Y pues acá al rato me dice que Katnab está por acá Ya Guardo la partida Gracias, gracias En serio ¿Y mi llave? Aquí está Gracias A ver Esta llave Es de una oficina ¿A dónde tengo que ir? No me acuerdo No sé qué me dijo Pero por aquí hay un mapa Por si acaso Tengo que entrar a una casa Es la última casa esa, ¿no? ¿Cierto? Chicos, ¿estoy cerca del final? ¿O me mintió Oli? Cuenta Volví a la casa A la casa grande Ah, ya La que está por acá No, esa no Esta Estoy lejos del final Porque soy Roxy Y me demoro Dos horas En todo Odio todo ¿Por qué? Miren lo que me metí Ahora aquí ¿Qué me va a parecer? ¿Qué es esto? Se guardó Ok, vamos a encender Más luz Un saludito para Joaquín Atoche Gracias a toda la gente que sigue viéndome Después de Son las 10 de la noche Acaban de ser las 10 de la noche En mi país Acá donde vivo Tengo que buscar una batería Acá creo Acá Ah, ya Ahí está Ok, muchachos Aquí no hay nada Una pila Ok, voy a sacar esa pila Y ponerla acá Ahí está La silla ¿Qué culpa tenía esa silla? Acá no hay nada Creo Siempre hay que mirar arriba Porque así es el juego Ya se mira a todos lados Ya aprendí Ya, muchachos Ya aprendí ¿Qué hora es en su país? Digan Ay, ¿qué es esto? Un muñeco roto ahí Pobre muñeco Aquí no quieren a los peluches Los matan a todos Ok, necesito la batería Son las 10 Las 9 Es muy tarde Lo sé Ay, no ¿Qué hago? O sea ¿La tengo que quitar rápido? Espérate A ver, espérate Me voy a poner la obra de mano Esta Esta ya no me deja quitarla Creo que tengo que buscar obra, ¿no? Creo que sí Chile Son las 9 Son las 12 Son las 12 Soy de Bolivia Son las 11 Soy de... Hola, Hailey Ok Hay que buscar Una batería Y creo que está Allá adelante Se puede abrir Son las 12 Son laguna ¿Cómo que laguna? Uy Ok Me voy a poner la pistola Por si acaso La música Cambió No puedo pasar ¿Viene algo? ¿Viene algo? Ayuda Dice Corre ¿Será que corro? Por si acaso A ver Vamos a ver acá Hay que investigar En esta oficina Hay demasiados juguetes Son mis manos Me había asustado Ahí hay algo arriba Subimos Este Aquí por... Me han dicho Que por aquí Está Cagna Así que Hay que estar atentos ¿Por dónde es? Por acá, ¿no? Ok La mano morada Guardando Se guardó Gigi G Me caí Son las 9 Son las... Oigan ¿De verdad Ustedes quieren Verme jugar esto? Mira Podemos aprovechar Que se guardó El juego acá Y ya Lo ven en un video El video Lo subo Este fin de semana Falta poco Para el fin de semana O quizás Lo suba El viernes Es que Ya es muy tarde Y pues No sé Hagan encuesta Ya Encuesta Muchachos Encuesta Gracias José Gómez Regalaste como 10 100 membresías Gracias Muchas gracias Por cierto Por cierto Ahorita voy a mandar Saludos Y agradecer Por el super chat Y las membresías Va Vamos a hacer Encuesta Necesitamos una encuesta Ahorita mismo Yo la voy a hacer A ver Tengo que eliminar esto Esperen Esperen Lo dejamos Hasta acá Y ya lo verán En un video Todo Completo Esta semana No ¿Cómo pregunto? Si la continuamos en video Lo continuamos En un video Lo continuamos en un video Que voy a subir Este fin de semana Este fin de semana Ya estamos cerca Para el fin de semana Si Chicos Ustedes van a votar En la encuesta Ahí se va a decidir A ver Vamos a poner Sin una interrogación Ahí está Voten Voten todo el mundo No Regaló 150 membresías ¿Qué? José Gómez Muchas gracias Ok De dónde eres Estoy viendo En Perú Un saludo para Silvia De Piero A ver Quiero ver Un momento Esperen Un momento Muchachos Ya ya En serio No La mayoría Dice que no Que continúe Entonces ya no hay video Entonces ya no hay video No mentira Bueno Lo voy a continuar Ya fue Ya Ya fue todo Saludos para Leonel Chicos Hay que seguir esto No me digas Que tengo que A ver Voy a bajar Un momento Porque tengo que hacer Algo abajo Creo que tengo que hacer Algo acá Pongo la mano verde Y me pone la mano De la pistola No No tengo Una que hacer acá ¿Dónde es? Porque necesito Dar Electricidad Creo Para saltar Acá No puedo ver Nada Que seas acá ¿Por dónde Subo allá? No Voy a bajar Puedo saltar acá O puedo agarrarme De algo No hay nada Amarillo No veo No veo nada Ya chicos Vamos a continuar Pero La verdad Que si estoy Un poco Cansada Y aparte Y aparte Estar con la mascarilla Cansa más Y no me la voy a quitar No me la voy a quitar Porque todavía no voy a ser Face Rebel Así que bueno Y de seguro La mayoría Acá está cansado Pero quiere seguir Quiere ver el final Conmigo O no sé O quieren ver Cómo reacciono A ver Pero voy a seguir Voy a seguir Oigan ¿Qué tengo que hacer Acá? Ah ya vi Ya vi Muchachos Pero esa luz No me deja ver Nada O sea Tengo Cómo lo conecto Allá Cómo 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 voy a saltar Si no me deja saltar Ah ya sé Creo que sí No No llega Sí Horror Yo me duermo Como a las redes Muy mal Muy mal Oigan ¿Cómo lo conecto? A ver ¿Qué dice el chat? No te canses Roxy No se cansa Saludos para Noelia Arriba Amarillo para subir ¿Qué? ¿Dónde? Estoy ciega No veo nada Ah ya vi Que ciega Muchachos Allá Pero tengo que subir Tengo que subir Tengo que subir con el cable Creo ¿Dónde estaba? A ver Vamos a subir con el cable ¿Dónde era que estaba el cable? Ay ¿Para qué salté si estaba acá? Ok Ok No No Espérate Con la gran mano Y con esta Me pongo el guante Y salto ¿A dónde salto? Allá me imagino ¿No? No ¿A dónde tengo que saltar? Porque no llego hasta allá A ver Esperen Y para mí Espera 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 Chicos ¿A dónde salto? Con la mano Allá arriba Me imagino ¿No? Aquí Escaleras No 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 ¿Se puede subir A las escaleras? ¿Qué? No No ¿Qué hice? ¿Dónde me metí? Abajo No No salte mal El Sacha está acá Por si acaso Para adelante Recigruco El Sacha El Sacha Me está viendo sufrir Como ustedes Que me están viendo sufrir Ahorita Pero es que no llego Voy a correr Voy a correr Salto ¿Dónde está mi mano? Ahí está A ver Ya Corremos Y aquí ¿A dónde? A Marte Acá Me imagino ¿No? Pero fíjate Mira arriba A ver si por ahí Tienes algún otro lugar Hacia dónde ir Creo que eso Lo tengo que No Espérate Desenredemos Ahí está No, pero dale la vuelta Por el otro lado Si es que planeas Saltar por atrás Ya Yo no creo que sea así Roxy la sabía Es para abajo Primero Dicen Es verdad ¿Qué dicen en el chat? Sacha Roxy Por eso es la novela Ah, tienes que regresar ¿Tengo que regresar? Eso dicen A ver Corriendo, corriendo ¿Y si no es arriba? Es que no Abajo No sueltes, no sueltes Abajo debe haber algo ¿No hay? No hay nada abajo Es que está Todo está arriba ¿De acuerdo? Sí, no veo nada No voy a tratar Lo voy a Ay, Dios A ver, a ver Vamos de nuevo No sé Estás como yo No sé nada No sé nada Ahí Ah, mira Ahí tienes que regresar Sí, ahí tengo que regresar Pero Tengo que llegar No, ya está Ya entendí ¿Y ahora qué? Salto de nuevo O sea Tengo que ir allá Sí Es que Yo no le veo Que pueda saltar hasta allá No importa Escúcheme Tienes que llegar ahí Como sea Porque Chicos Tengo que ir allá Ese receptor Tiene dos De energía Ve a la puerta No puedo ir allá Como sea Llega No importa Si te caes Seguro Según yo Sí Es que no se puede Pero no importa Sube nomás Voy a marear el cable Sube de nuevo Mira Pero no importa Sube Puedes jalarte hacia arriba Nada Es que tengo Con la otra mano No, no Tengo que Sí o sí Para subir Tengo que salarme acá Y la plataforma Está arriba Y no me deja ver eso No creo que sea ahí Sacha Tengo mis dudas A ver De aquí sí puedo Ya Uy casi A ver Suelta Suelta la mano Desde ahí Puedes agarrar ¿Qué? ¿Qué suelto? Suelta la mano ¿Esta? Sí No Pero de ahí Puedes agarrar El generador ¿Qué generador? Ah, sí Ya Ahora enrolla ese Y ahora Si regresas Hacia allá Saltamos No, espera No, pero no No le dices Tantas vueltas ¿Cuántas vueltas le doy? Una Azufi ¿En serio? Trata, trata Ya Ahora Subo acá Con otra mano ¿Puedes? No Se deshizo Ok De nuevo De nuevo Ya sé Con la otra mano Mi batería está baja Bye Chao Gracias por acompañarme Yo seguiré acá Yo seguiré acá Yo seguiré acá Supuestamente el niño Dice que estaba cerca Le creo al niño Le creo al niño El que quiera perder su tiempo Lo quito Lo quito Y agarro acá Saltas Y llegas hasta allá Corriendo ¿De verdad? Sí No puede ser Ya, Sacha Ya, ya, ya Sí puedo Sí puedo El Sacha está Como ustedes En serio Sacha representa Al chat Ok Pero En serio En serio ¿Por qué no llegué? Está Un pelín De llegar Pero si ya paran ¿Por qué me dicen que pare? Ya no me quieren ver A ver A ver Vamos acá Mira, Sacha Mira Desde acá Tomo impulso Y me voy Sí, pero salta Cuando estás justo En el borde Ok Ya Ahora cambia de mano Me voy acá Sin soltar la que tienes Ah, también podía soltar con esa Ah, ya no se falta Sí Ahora Enrolla Y ¿Puedes darle a esa mano? Digo, con esa mano ¿Puedes darle eso? No ¿Por qué soltaste el que no era? Pero si solo tienes que dar el otro pie Me estoy volviendo loca Ok No sé Lo hago rápido Ya Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Hola? Ahora ¿Ahora qué se hace? ¿Activé la puerta? ¿De abajo será? Vamos a ir a ver ¿Ah, ya lo hiciste? Sí, sonó algo Ah, entonces Se debe haber abierto algo ¿Qué se abrió, muchachos? Ah, atrás había una puerta No sé si la viste Subiendo las escaleras Creo que de ahí vine Ahí voy a ver Ahí viniste Ahí Oh, estaba cerrada No, de ahí vine Ah Entonces arriba hay que otra puerta Mirale la encuesta ¿En serio? ¿Quieren que...? O sea, que se pusieron de acuerdo para votar que sí Ah, Roxy Al frente Esa, esa plataforma no estaba ¿Dónde? Esa, esa de ahí ¿Esta? No, la de al frente ¿Esta? Esa no estaba Pero está Hay una escalera ahí atrás Ah, mira, también está Ok Chicos, ¿quieren de verdad? Mira, ya se guardó la partida Sí Es que están diciendo Votaron la encuesta O sea, la voltearon Porque habían dicho que no Y ahora dicen que sí Y se pusieron de acuerdo Para decir que sí, creo Bueno De verdad O sea, lo dejo hasta acá Porque la partida ya se acaba de guardar Sí, es muy largo Descansa, Roxy Voy a beber agua Esperen un momento Y hablamos seriamente Esperen Voy a tomar agua ¿Qué pasa, Cha? ¿Yo qué? Si quieres, quiero Voy a tomar agua acá Estoy tomando agua en una esquina Para que no voy a... Así es, Roxy Sin mascarilla Ya, Pacha No te hagas Sabes que soy hombre Nunca la he visto Bueno, voy a aprovechar a peinarme Ahora que acá está la cámara De hecho no me han visto sin gorro ¿No? A ver, ¿me puedo bajar la silla? ¿Cómo se baja esto? No sé Ahí está No me gusta estar sin gorro A ver, ya ¿Qué? ¿Vas a seguir ahí o me siento? Ah, no Me quiero quitar la chamba Ay, bajaste toda la silla, Sacha Sí, solo presiona acá A ver, párate Oye, Remy Voy a estar con Remy ya Eh, Roxy Para levantar la silla Esperen Bajo la silla Ya está Allá Ok Eh, bueno ¿Qué hacemos? Ya Yo creo que ya O sea, la encuesta dice que sí Que ya el fin de semana Es que estoy cansada En serio Hola, Remy Remy está llorando Porque quiere pasar Pero ya lo hicimos pasar Juega, juega con él Es que yo Ya me siento cansada, gente De verdad Me duelen los ojos Porque tengo como Seis aros de luz Iluminando mi cara Y aparte Estoy en verano Acá La estación Que está Está haciendo mucha calor Está haciendo mucha calor Creo que estamos a Les voy a decir ¿A cuántos grados estamos? Esperen Estamos a 22 Y eso es porque es de noche Pero cuando es de día Sube Pero sí hace calor El sueño Y aparte ustedes Mañana ¿Tienen clase o no? No sé No Algunos no están en vacaciones Los de otros países Ay, no sé Muchachos Y es que yo También me lo quiero pasar Pero Pero No sé Es que me tarda demasiado A ver Voy a buscar cosas Qué bonito lugar El único lugar Más decente que he visto Porque los demás Los demás Están raros Mira Aquí para ver algo O no sirve Este lugar está bonito Me soltó algo Ok No duerme Pero me mandas a dormir Sí A ver Presionamos de nuevo Más rojo Más rojo Eso está mucho mejor Gracias Ahora ¿Me pasas el rojo? ¿No hay? Afuera Pero no se pudo acabar A ver ¡Dámelo! ¿Qué? Su color favorito Es el rojo ¿Alguien más de acá Le gusta el rojo? Aquí ¿Qué se hace? Agüita Ay Esto me recuerda A la parte de la persecución De Momilón Cuando subimos No Me creé recuerdos Amigos Y Y no me Y pues No podía subir En esta parte Tenía que hacerlo Bien rápido A ver ¿Dónde es? Hoy no puedo subir Causa Ah no Es por allá Bueno gente Yo creo que hasta acá No más Vamos a meternos acá Quiero ver qué hay Y si me da para guardar La guardamos Ay ¿Qué pasó? Quiero Me voy a poner la gran La gran mano Porque No veo nada con esto ¿Aquí qué hay? No Queda muy poco Es que No sé si estoy cerca Yo me voy a demorar mucho Ustedes dicen que estoy cerca Pero Yo me voy a demorar mucho En 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 llegar Al final Donde dice Loli Espera La máscara Ay no 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 La máscara Qué horrible Qué hay acá No O sea Si llevo Mucho tiempo La máscara puesta No No empiezo A volverme loco Ni nada de eso Por si acaso Pregunto No veo nada Aquí necesito algo Será que está acá A ver Voy a agarrarlo Desde acá Muy bien Ay Se abrió la puerta Me asuste Siempre los tiro Y nunca los agarro bien Ahí está Ahora ¿Ahora qué? Oye Ya vete a vivir Roxy Esperen Déjenme Ver Cómo es esto Y ya pues Lo dejo hasta acá Esperen un momento Ay no Creo que tengo que pasar A electricidad Pero no sé De dónde No se ve nada Y menos con la máscara Ahí ya vi A ver Aquí No puedo Necesito una puerta Esta está cerrada Necesito Encender esto Darle electricidad Para que se abra la puerta Creo ¿Me puedo sacar la máscara acá? No, 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 no Igual llega el gas Muchachos ¿De dónde saco la electricidad? O no sé Para abrir la puerta Tengo que abrir la puerta Crack 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 Dicen en el chat Yo pregunto algo Serio Ustedes Crack Aquí hay un cable Ok El cable Viene desde acá Viene de acá El cable Pero no sé ¿Qué se hace? El techo A ver Esperen No veo nada Por ahí vine Ah Ya vi No ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Como que le doy Electricidad A esto Te faltó el medio Medio ¿Verdad? ¿Y cómo crees? No me había dado cuenta Eso muchachos Ya Al fin De aquí no vine yo Esperen Voy a Voy a agregar La cosa esta Déjame ver No No importa ¿No? Igual ya está abierto ¿Dónde está la cosa esta? No había como que un cubito acá ¿Qué pasó con el cubito? Ya se gastó Bueno Tocará buscar ogro cubo A ver No hay ogro cubo Pero Pero ¿Qué se hace acá? Porque yo ya hice esto ¿O no lo hice? No me acuerdo Ah Falta hacer esto Esperen Ok Creo que este No Ah A ver Está arriba No me había dado cuenta Que estaba arriba ¿Dónde está? Esto Ah Ok Ya está No Ahí está No hay una pistola Para darle Pum 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 Creo que no No Tengo que saltar Ah No Ya entendí No Pero ¿Cómo salto? No No sé Ah Ya vi Ya No 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 quiero saltar De la basura Es así No No es así ¿Verdad? No es así ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Casi lo hacía Casi lo hacía Ok Espérate No 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 sé si sea así Ay Casi No es así Bueno Por si acaso Lo intento ¿Va? Por si acaso Lo intento Imagínate Que llego No 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 Buenas noches A ver Espérenme Facha ¿Estás ahí? No 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 llego Tengo que hacerlo Con la pistola ¿Quieres ayudar? Espérate Espérate Estoy viendo algo Si llega Creo que sí No llega Gente No llega Creo que no es así No A ver A mi Roxy Tiene que ser leve Embajo Algo Usa Si llegas Pero hay de esas cuadras Plataformas ¿Qué dijiste? Mila No te le decías Pero Tú solo usas Red ¿Hay cuatro Plataformas? No Solo iré A ver Ah Si llegué Pero ¿Qué se hace? Parece que va a explotar algo No sé Chicos Esperen Ya Ahora quieren que duerma ¿Verdad? Gente Gente Creo que no sé ¿Por qué hice eso? ¿Voy a subir o qué? No ¿Qué hice? Creo que no era así Tú puedes Creo que voy a dormir Sacha Ven un momento Creo que sí Gente Voy a dejarlo hasta acá No sé Es que no quiero No quiero dejarlo hasta acá Quiero seguir jugándolo Pero vas a poder pasarlo Eh No sé Me faltan dos jugos No Me faltan como tres jugos No sé Estoy perdido No estaba aquí Ah Tengo que bajar Esta palanca Para que deje de Funcionar el elevador O no sé No No tiene sentido Porque me bajaría Acá ¿Y desde arriba No puedes hacer algo? No Aquí sí puedo hacer algo Aquí puedo saltar y subir Hace rato lo hice Ok Hace rato lo hice No No, no tiene sentido Ah Ahí puede subir ¿Verdad? Creo que está enredado Espera Mimi Ahorita Ahorita Esperen Esperen un momento Me tengo que pasar Esta parte Hasta que no haya algo Para guardar No me voy O sea Nunca Seguro que estoy Hace rato lo hice Pero no sé Si sea así Una pregunta Lo que estoy haciendo Está bien O sea Agarrar esto Y saltar así Con las manos No tiene que estar conectado Pero sí Ya guardo En esa parte ¿Ya guardo? ¿En serio? A ver Esperen Hay una palanca ahí Sí, pero es para Pero no sé qué se hace ¿De dónde viniste? De abajo De la puerta Tienes que abrir esa puerta Ya, yo podría ayudarte Tengo unos cubos acá ¿Y dónde estás? No sé No los veo ¿Qué se hace acá? A ver ¿Ahí está el cubo? Claro ¿Qué está el cubo? ¿Cómo no lo había visto? Ah, pero tienes que romperlo Con algo Sí, creo que tengo que tirarlo ¿No? Ah Puede ser O también puede ser Que lo metas abajo Del ascensor No ¿Tengo que tirarlo? Tíralo A mi mierda No, es que no quiero tirarlo Porque luego ¿Cómo lo recojo? Al revés Ya Esperen No, no me deja Tíralo contigo ¿Se rompió? Mira ¿Pero cómo hago para subirlo? Al elevador No lo bajé Bueno Bájalo No, sí lo bajaste ¿O no? No A ver Lo voy a dejar ahí Espere muchachos Ya me voy a ir a dormir Déjenme Hago esto un momento Quiero ver No, ¿por qué solté? ¿En serio te confundes? ¿Qué mano es cada que? No, es que eso Lo suelto ya Ya me va a tirar Hay Sacha ya Sí Es que no sé No, déjala abierta ¿Pero cómo hago para que baje? Tú tienes abajo Algo Un rayito Que está apuntando ahí Creo que esto, ¿no? Sí Ya ¿Y ahora? Tengo que activarlo Quédate ahí Quédate ahí Igual te va a faltar Ya, ya Abajo dicen Sí Seguramente que vas a sacar el cubo Ahí está Mira Ahora tienes que subirlo Tienes que lanzarlo desde el alto Bueno muchachos Vamos a No, no, no ¿Qué haces? ¿Para subir? No, no, no Ahí ya Y se lo rompieron esto No, solamente súbelo Ya, ahora desde ahí La palanquita Espera Subimos De hecho ya puedes sacar La otra batería Desde ahí también Sí, espérate Ahora jala Y lo lanzas Oye, está fácil No sé ¿Ahora qué? Tengo que subirlos A los dos Sí Quédate ahí Vamos a sacarlo Primero un bañito Ahí está Bueno, no Sí es laberintoso Es muy tibioso De hecho Ok Gigi Easy Gigi Easy Muchachos Ya casi Ya casi pasamos el juego Ponemos los cubos Ahí está Subimos la palanca Para nada Llevo como 5 horas Jugando esto Para nada Creo que voy para 5 horas Jugando esto A ver Vamos a ponerlo acá Listo ¿Qué se abrió? ¿No era esto? ¿Se abrió algo? Esto creo, ¿no? Yo pensé que esto era La palanquita que digas No ¿Para qué esta palanca Si no sirve? Sí, pues O es para algo Te falta algo Llegiste la puerta ¿Qué me falta? No te estoy ignorando La persona que dijo No salte, no salte ¿Qué puerta? Mira, hay una cosa allá Arriba, arriba A la derecha A tu derecha En la pared Ah Necesito electricidad Sí, para eso Vas a requerir el elevador Creo Ok Es hora de bajar de nuevo No, pero eso no es Ay, verdad Que esta palanca no sirve Sube, sube Esta lo bugueo Hola Un saludo para Iris Para Brian Camaraman Oye Oye ¿Por qué están regalando Tantas membresías? O sea, lo agradezco Pero Igual muchas gracias Por si acaso Espero que no sea un niño Que Sus padres Dejaron ahí la tarjeta En su cuenta de YouTube Y por eso No sé No se está dando cuenta Que está regalando Membresías Porque Ya la pasaba Sacha En serio Cada membresía Cada superchat Es dinero real Y no lo pueden usar Si son menores de edad Y no tienen permisos Recuerden que Toda la responsabilidad Siempre va a ser de los padres Pero tienen que decirles antes Y si le dan permiso Recién pueden hacerlo Mira Rosy Jala Desde Acá No Ahí también tienes para apuntar No, esto es para apuntar ahí ¿Qué se hace acá? Mira, hay dos Verdad, hay un montón No, eso es para los demás Para los puzzles Muchachos ¿Qué se hace acá? Ya, creo que tienes que mover ¿Qué me falta? La torre de atrás Tienes que moverlo ¿Esta? No, no, la torre de atrás Esa torre De allá Sí Tienes que moverlo Para que apunte Hasta Este lugar Ahora sí Enciende No sé cómo encendiste eso No Ahí Ajá Ya, ¿cómo encendiste eso antes? Ah, sí No, pero tiene que darle un Creo que es con el La torreta Pero vete al asesor Una vez cortada ¿Pero cómo voy a controlar la torreta? Tengo que cambiarla Espérate ¿Tengo que hacerlo con la torreta? No sé No A ver, vamos a intentarlo ya No, pero después ¿Cómo vas a subir? No sé Con la fe de Dios Amén Ah, con la fe de... A ver, dale, dale Enciende la torreta No perdemos nada intentando Sí, 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 sí No, no, no No llega No O tengo que mover esta cosa No, no tengo que moverlo Tengo que dejarlo ahí No, no, dale la torreta de nuevo Oh, espera Espera un momento No Es que quería ver algo No, dale la torreta de nuevo ¿Qué dicen? Espera un momento Quiero ver qué dice el chat Falta uno Sí, está atrás Hay cuatro plataformas ¿Qué? La torre, dice A mí, mira Con la mano azul Es que igual Falta el poste de atrás El poste de atrás No lo puedes ignorar Tienen que ser los cuatro postes Me parece Este, entonces Mueve ese de ahí A ver ¿Este para dónde va a apuntar? ¿Para allá? Este poste que apunte al de ahí Ya, ya lo dejaste Ahora Con la torreta Apunta Al poste más cercano Exacto A ver, intenta Ya, seguro se va a encender Pero veis como subes ¿Se abrió la puerta? Sí, pero ¿cómo subo? No puedes saltar Colgarte con algo ¿Cómo subo ahora, gente? ¿Será que tengo por el ascensor Nomás Desactivo Y luego activo Ya, creo que ya sé Desde ahí No, no, no No se activa nada Actívalo, activalo Ya, ahora Ese poste Ese poste que tienes Ahí al frente Ya Desde el ascensor Dentro del ascensor No te muevas Lo subo Gíralo, gíralo No me deja No me deja Ya, entonces tienes que apagar Sí, tienes Qué laberintoso No, gíralo para aquí Ajá, exacto Apuntando así Ahora subo Ahora sí, subes Luego apagas La torreta Acá Oye, pero la puerta Sigue abierta Ah La puerta Estaba abierta Ok Pero, ¿qué se hace acá? ¿Esto es una linterna? No ¿Por acá? No Chicos, ¿qué se hace acá? No se puede subir A ningún lado ¿Y si es necesario Hacer otro? Sube el agujero ¿El hueco? ¿El lucto? Ah Por acá Agáchate nomás Yo lo agachaba No No me deja ¿Cómo subo ahí? Salta 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 agachada No puede Salta agachada Ah Ahí La máscara La máscara Ok Vamos Esperen Hasta que no aparezca El punto de guardado Y ya Está ahí Esperen Esperen Uy, no se ve nada Voy a encender esto No hay nada acá Ay no Qué cosa Aquí está Bueno Eso fue fácil ¿Por qué no me deja agarrarlo? Esperen Aquí con otro Menos No creo Aquí está Ay Dios Sí, es un sueño Creo No sé Un túnel Wow Wow Poppy me está hablando No sé No me deja moverme Sí Oye Esto no es el inicio Este es el inicio El capítulo 1 Son recuerdos Porque mira Aparece que estás navegando Los recuerdos Sí, sí, sí Ahí están los niños Ah, no, sí Espera, déjame ver Hay niños acá Ahí está el gato No me puedo mover Hola gatito ¿Sabes quién es la profesora? La profesora Aquí es donde estaba enseñando a la profesora O sea, nos están enseñando recuerdos antes de que todo lo que pasara cuando los niños estaban No, todavía no eran juguetes O algo así entiendo, no sé Está confuso ahorita ¿Ves por qué tiene que acabar? Poppy, pero ¿qué le pasa a Poppy? Yo creo que esa no es Poppy, ¿ah? Yo creo que ese es el gato El gato La cámara Se está lajeando, ¿no? Sí Oye Desactivarla, desactivarla Esperen ¿Puedes cerrarla? ¿Segura? ¿No la quieres desactivarla? No No quiero desactivarla Esperen un momento Oye, la cámara está súper lajeada Se me lajeó todo Esperen Los recuerdos hizo que se me lajearon Es el juego del que está al lado Mira Sabe siquiera que es, vea Es el juego del que está al lado Chicos, estoy la... El recuerdo hace que se me lajea la cámara No No, así nomás Que se vea ¿Te ves cuadroca? ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Huggy Wuggy! ¡Hola! Me estás saludando No ¿No qué? No, por Dios ¡Despierta! 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 Dios mío Los gritos No ¿Qué es eso? Ya Se guardó Animación, animación Abandona la guardería ¡Cállate! No voy a abandonar nada O sea, literalmente me noqueó Me asustó Me dio un infarto a mi personaje así como a mí Y me desmayé Y me enseñó un montón de sueños Ya pues chicos Hasta acá nomás Lo continuamos en video Ya El fin de semana El viernes o sábado O domingo Subo el video Es que ya Ya llevamos tiempo muchachos Yo creo que ya voy más de la mitad Me imagino Que ya estoy cerca del final Hay que dejarlo hasta acá Sí, te falta poco Ya lo van a ver en el video Es que ya es tarde Y pues estoy un poco cansada Me duele la vista De verdad Y pues Lo siento Lo siento que lo deje hasta acá Pero igual ya me falta poco Ya lo van a ver resumido Editado Con momentos divertidos Van a ver la recopilación De todas las partes Ok Ya será para el video De este fin Fin de semana Lo voy a subir el fin de semana Sí o sí Porque Sábado o domingo No sé Porque es un montón Eso es demasiado O quizás lo suba el lunes No sé Pero por mientras Voy a subir un video short Si me da tiempo Subo uno Va Es que ya es tarde gente Voy a agradecer Voy a mandar saludos Y voy a agradecer también acá Primero voy a agradecer acá Y luego mando saludos Igual espero que lo entiendan Porque de verdad Hasta me duele la garganta De tanto gritar Me duele el pulmón muchachos Me duele tanto gritar Es que este juego Me ha asustado Como cinco veces Me ha asustado esto O si O puede ser No sé No creo que haga directo mañana No prometo nada Va No prometo nada Puede ser Pero no prometo nada Oye es buena idea ¿Hago directo mañana? Es buena idea Ya 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 Mañana lo continúo en directo Pero a la misma hora A las seis de la tarde Que de hecho Te falta muy poquito Según lo que veo Mañana lo continúo en directo Va Que también va para el video Me imagino Si ¿Les parece eso? Mañana a la misma hora A las seis A las seis de la noche Lo continúo Ya sería el final 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 Porque ya me falta poco Mañana Mañana a las seis de la tarde Horario peruano Los veo ahí Bueno muchachos Este juego Hizo que se me lajeara todo Yo creo que ya se guardó ¿No? Salir O cargar partida No Cargar es para Irte a esa partida ¿Salir el juego? Si se ha guardado Confía Chicos Me salgo normal Si se ha guardado ¿No? Tengo miedo Ya salir Porque ya se ha guardado Varias veces Dale Este cuatro Hinchale agua A tu piso Dice que se perderá El progreso sin guardar El progreso ¿Cuál? Pero si se ha guardado Ya si no se ha guardado Échenle la culpa Sacha Ay gente Estoy cansada Mañana ya nos vemos Y gracias a toda la gente Habían como Veintigres Mil personas Conectadas Veintiocho mil Veintiocho mil ¿En serio? Bueno Igual Muchas gracias Por verme Por ver Manquear Me imagino que toda esa gente Se fue porque estaba cansada De verme manquear Igual les agradezco mucho Remi Hola Hola Remi ¿Cómo estás? Miren chicos Miren esto Miren a Remi Con tu peluche Rami mira No me bajes la mascarilla Remi Imagínate que te bajes la mascarilla Oye Remi Va a ser fresa A ver Ahí está Tiene Tiene su peluche En la mano Y si se lo quita Y mira Y si se lo quito Mi mio Mi mio Venga Venga Este peluche está más sucio Está todo marrón ya Remi Ya A ver Lo voy a dejar acá Para que juegue Bueno Que lindo Es mi gato Va a cumplir mañana Mañana cumple ya Cuatro meses Que rápido pasó el tiempo Que mañana va a tener Cuatro meses Muchachos Bueno Vamos a agradecer aquí A toda la gente Que estuvo apoyando Desde hace rato Pero que no los pude leer Igual Mil disculpas Todos los super chat Wow Mil disculpas chicos Y las membresías Las membresías Voy a intentar leer todo ya Pero A ver Esperen Hace cinco horas Que están transmitiendo Ya van cinco horas Ya Desde acá Desde A ver Gracias A ver Esperen Gracias Nao Por el super chat Gracias Mauricio Por ser miembro Gracias Dami Saluditos Para Samira Que sí Es miembro Desde hace dos Meses Gracias Un saludo Para uno Dos Gres de lata Para Pou Para el perrito XD Para Juega Vlogs Para Nicolás José Cruz Roxy buenas tardes Días o noches Buenas 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 Un saludo para Sakura Saludos Saluditos para Oliver César Para César Para Ana Barrera Un saludo Cris Hola José Cruz De nuevo José Cruz Una vez más Tu buen amigo Granquisita Cris te visita Este me suena muy a A Karnak Mejor no Un saludo para Tiago Para Nicolás Hola Para Yo Soy Mateito Para Juega Vlogs Y para Roxy K Fans Del Pelotocino Se hizo miembro Emilio Sandoval Gracias Gracias Por ser miembro Desde hace 15 meses Oye Mi cámara sigue La espera En lo arreglo Era acá ¿No? Sí Cambia De abajo La resolución ¿Dónde? Ah ya Ponle cualquiera Y luego regresa El mismo Está O está Súper lejeado Aquí Creo que era Ya Ya Ahora está Ya está bien Ya está bien Un saludo para Dari Para Hola Que Hace Para Bunny Para Tu Buen Amigo Graves Para Gato Ninja Para Cristian Un saludo para Peter Patir No Pater Para Pato Y Tere Pato y Tere Un saludo Un saludo para los de Para Michelle Para Tu Buen Amigo Gracias Para William Gerald Hola mira Mi primer vez Como miembro Hola Gerald Saludos para Fer Gamer Para Hondura Para Saner Para Lula Para Maron Luis Ah no Lula Error El Gran Mundo de Juan Saludos Hola Emider Hola hola Saludos para Adel Para Bruno Para Error Cuagro Cientos Cuagro Para Yedel Una Vez Más Para Eno La Pandilla Esperen chicos Ya casi termino de agradecer Ya casi Ahorita les saludo a ustedes en el chat Esperen un momento Un saludo para María Masa Warner Para Jesús Whatsapp Que se hizo Que se hizo miembro Kitty Patitas Hola Saludos para Paul Para Jimena El Rubillete Saludos para ti Para tus amigos Saludos Buenas noches Buenas Comprame un chicle Hola Es miembro Gracias Gracias Consex Oficial Miriam Gracias por este miembro Para Yuki Oye son un montón En serio Perdón por no haberlos leído Porque estaba en Estaba en pleno juego Así que perdón Tunkar Gracias Los videos de Explorando Lugares Abandonados Explorando Lugares Cuando hice videos Explorando Lugares Creo que se refiere A los directos de terror O juegos de terror Iconi Pro Marcos Eduardo Un saludo para Slender Slender Saludos Saludos Se hizo miembro Desde hace cuatro meses Para Marco Juan Pablo Se te quiere Juan Pablo Gracias Gracias Gente estoy sudando No mentira No No porque dije eso Ahora van a saber Que sudo No O sea soy una persona Igual Hola Lula A poco creían Que era un robot Esperen un momento Pegrinática Gamer Hola Sí Lula vamos Tengo fe Decía Y no me lo pasé Un saludito para el Tiel Ya mañana me lo paso Para Filitiel Para Rave Para Giovanni Pérez Daniel ¿Estás jugando Popi? ¿Viste el final? No vi el final No me hagas de spoiler Daniel XD Loganti Family Calderón Darwi Manuel Muchas gracias Por este miembro Logan Patti Teo Aña León Rivera Que se hicieron miembro Yo crees También arroz con palta Y el panita Revi Gracias Gracias Dogue Me dijo Tu podés Gracias Dogue Hoy Hoy ya viene Lo más difícil Aquí vamos Hola Hola David Gracias a Pato A Gran Flopa A Lea Ramírez A Llama Front Gracias Y a Alex Fan de Ruxi Emanuel Ana Barrera Dice Hola soy de Chile También un saludo A mis sueños Aparece en tu video Algún día te quiero Muchos saludos A Remy también Tengo una gatita Gracias Cris Un saludo para ti Y ¿Qué nombre le pusiste a tu gatita? Ponle Remy Ponle Remy La mentira Hola Tiago Yo la creen Char Carolina Hola soy Ángel Saludos para Goa Para Marco El Calcetín ¿Qué? Para Franco Esperen muchachos Son un montón Un saludo para Daker Hola Causa Me saludas Son la 10 PM En mi país Daker Hola Hola Causa Lizzy Bog Guillermo Bautista Robó Robó dos Robó tres Adonado Oye Remy Si te tengo un reto Si te puedes hacer un personaje De Canoxi Después Cuando juegue Roblox Hola Po Un saludo para Marcela Para Angelita Hunter No sé qué decir Yo tampoco Lula Que también dono de nuevo Alex Perrito Pro Para Fer Alberto Hernández Alex Gameplay Perrito Multijugador Mándame saludos de México Saludos para la gente de México Gracias por seguirme Perrito Multigamer Ganymede Dante Gamer Es miembro Suerte con lo que más te quiero También si te quiere Dante Robó Un saludo para Erika Figueroa Y aprende a dibujar Que si son miembro Bien gente Agradecí a todos Literalmente Los que habían Estaban apoyándome Gracias que no veía el chat Ahora voy a Agradecer a la gente Que estaba acá Voy a terminar con la encuesta Porque ya sabemos Que ya me voy Esperen un momento Me quedo sin voz En serio Me estoy quedando sin voz Oye Ay Porque se Esperen un momento Aquí está Ya Y gracias a José Que estuvo dando como 200 membresías Ya casi ya Gracias José De verdad Se te agradece por el apoyo Te dedico un Un gato Un gato gritando Gracias José José Gómez Esperen Voy a poner acá Pantalla Ahí está Para que vean el chat Ahora voy a saludar acá en el chat Unos saludos Y ya me retiro Ya son las 11 Miren ahí Ahí se ve la hora Ya son las 11 Muchacho Acaban de ser las 11 A ver Un saludito para Uriel Para Olga Para Cervantes ¿Me pasas agua? Está más fría ¿En serio? Se te va a ver Agua Necesitaba agua Saludos para Sofi ¿Vieron eso? Para Isaías Para Lupita Eduardo Para Lupita Un saludo para Lupita Gracias Lupita Por apoyarme Un saludo para Tilín Esa foto ¿Qué Tilín? Hola Camilo Hola Araceli Muchachos ¿Ustedes también están cansados? ¿Tienen sueño? Algo así Un saludo para Lexandra Para Gabo Gamer Para Matías Riva Para Hormiga de Seguridad Mira ¿Qué? Se llama como tú Para Verónica Para Taco Salado Fercho Hola Fercho X X Chinobu Abuela Roxiana Hola Para Justin Rosita Maitu Maitu Luz Maitu Maitu Y Maite Victoria Hola hola Saludos para Ay espera se me va Kitsumi Sensei Para Guadalupe Para Tilinazo 78 Ese nombre Ya sé de dónde Lo sacaste Saluditos Te queremos muchísimo Las mellas Yo también los quiero a ustedes Perdón que no Estoy hablando Así sin ganas Yo intento hablar con ganas Pero ya estoy cansada Un poco de la voz Leili Hola Tu whatsapp Hola Remy Mira Remy también quiere saludarlos Saluditos para Chaufa Chaufa Hola Para Renato Hola Hola Para Lua No Remy No 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 Para Chuche Ahí está Remy bro Ahí está Remy Remy Mira saluda a la cámara Ayúdeme Quiero una estufa Una licuadora Quiero una estufa Ya Remy Está sufriendo Remy Quiero bajar Bueno Remy Pa' que subes Si ya sabes cómo soy Que te abrazo A cada rato A ver Saludos para Belén Para Juan Para el Juy Con Remy Saludos para Rechilla La Pérez Que está llorando Pokehuido Para el Guasón Para Valen Saluditos para Para Ramara Oli Oli Se te quiere Para Yuli Scarle Vasque Gracias Reñi Reñi Le dijeron Reñi ¿Por qué no estoy? Dice Pablo Pablo Hola Hola Hilda No llore muchachos Estoy saludando Los que pueda Es que el chavo Va muy rápido Lasgor Oli habla ¿Cómo estás? Miren mi pelo ¿Cómo estás? Hola Cristina Dice wey Graviela Mabel ¿Qué pasó wey? Jijiji Saludos ¿Te gusta tu ahí? Sí Solo para Alex Gato Hola Bueno chicos Ahora vamos a decir Chao Ahora ya nos saludos Ahora un chaito Porque ya me voy Rosario Linosario Chao Gracias por estar en el directo Gracias Benjamina Álvarez Chao Chao Cristín Chao Matías Chao Emi Chao L Diseño Chao Esquividi Argentina Chao Tiago Chao Rocío Chao Fan de Arje Saluditos a Tilinazo Mira Remy Está jalando acá No se ve Chao Algo de Remy Dijo José Adiós Alonso Adiós Tiago Adiós Tequi No Tequi Sí Chao Juanita Digo Juana Saludos para Isabela Adiós Cuídate Saludos Para Bruno Para Antogamer Chao 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 O sea ¿Qué dijiste Mila? O sea De que Remy El mejor gato Si Remy es el gato gamer Y si le abrimos un canal de YouTube a Remy Para que lo vean comer atún y jugar con su santa Es una mentira Chao Jenny Chao Estilo Adiós Cristian Adiós Isa Chao Viviana Bye 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 gente bye bye El pana Tomás Chao David Ya gente ya me voy Saludos para Scarle Chao Scarle Cuídate Besos y abrazo Buenas noches a todos Buenas noches Cuídense Mañana nos vemos Voy a descansar El camión de basura está pasando Ya llegó mi carro Ya me voy Es broma Es broma Ya me tengo que ir Cuídense Fue bonito jugar Y expresarme Bueno Intenté no expresarme como antes Lo intenté Va Gracias a Cha también por ayudarme En la parte de la profesora Esa parte me daba miedo Me da miedo cuando Me volteo Y siento que O sea Como Fainas a Freddy Que te volteabas Y te seguían Eso me da miedo ¿Entienden? Gracias a todos Los amo Cuídense Gracias por acompañarme Yo ya me voy Miren como está mi pelo ¿Qué onda? Gente ¿Qué onda con mi pelo? No Mi pelo está horrible Remy ¿Tú qué opinas? Remy Remy Sinceramente Tú No te voy a dar Tu atún Adiós Bye bye Nos vemos mañana En directo Cuídense Despídete Sacha Adiós chicos Gracias por haber Acompañado a Roxy Hasta el final Y Pásense por mi canal Suscríbanse al canal De Sacha Juega Se llama Sacha Juega Gracias Aprende a dibujar Gracias Y a Tani Piña Barrios Saludos para Tu amiga Alejandra Tilinazo78 Y para ti Ya me voy Buenas noches Pongan corazones En el chat Pongan corazones En el chat Muchachos Gracias Tania Tania Piña Barrios Gracias Corazones en el chat Muchachos Corazones Ya casi somos Nueve millones No sé qué voy a hacer Es de especial Yo creo que sería La cara O sea Revelar mi cara En directo Pero eso va a ser Para mitad de año Igual Imagínense Que llegamos A diez millones Este año ¿Se imaginan? Sería increíble Una nueva meta Falta poquito Para los nueve millones Ya estamos cerca Bueno Chen No sé Adiós Cuídate hermano Gracias por tu Super chat Chao Chao ¿Qué dije? Ayuda Chao 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 Ya me voy Finalizar directo Adiós Los amo Báñense Nos vemos mañana